¿Cómo están? Bienvenidos a Mujeres Primero, porque hoy día es... ¡Bienvenido! ¿Cómo están, Caturras? Mi cuerpo lo sabe. Viernes, viernes. Sí, pero estoy triste. ¿Por qué? Por ayer, por chile, ¿verdad? Chanta, todo chanta. Oye, no puede ser que no dejen escuchar el himno nacional. Eso es una rotería. ¿Sabéis qué me pasa últimamente? Que Argentina era un equipo que yo respetaba. Ahora es un equipo que me parece mediocre. Con disculpas, pero es lo que pienso. Apuchón. Muy bien. ¿Y qué es? Bueno, hay ciertas cosas que quedan en la cancha, pero lo del himno a mí me tenía picado porque partimos mal. Eso no se hace. No, no se hace. Es que hay muchas cosas que hicieron ayer que no se hacen. Pero bueno. Pero hoy día vamos a tener muchas cosas entretenidas acá en Mujeres Primero. Tenemos un tremendo programa. Y tú bien lo sabes. Oye, hoy estás bien guapa. Es como una camisa en mí, pero me gusta. Sí, es que es cómodo. No sé qué se hace vestir. Pero me bañé. Me bañé. Oye, pero te digo. Y tú igual. Mi gorda. ¿Vamos a la cocina? Vamos, vamos. ¿Dónde está la Cami? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, chiquillos. Hola, hola. ¿Estás interrumpiendo? ¿Cómo estás? Sí, estamos pinchando. Oye, Stig, que estoy picada también. Buena onda. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué, Cami? ¿Qué es esto? ¿Por qué perdimos? ¿Qué es esto? No, pero no importa. El martes, el... Un dron. Ah, ¿sí? Sí. Sí, puede ser. Ah, ya te pica. Oye. No, no, no estoy tan picada. Si a veces se gana, a veces se pierde. El martes le vamos a ganar a Venezuela. Sí, me tengo que tirar. ¿Cuándo? Tengo que pagar la apuesta, porque una semana yo veo... ¿Apostó con Joaquín? Sí. Wow. ¿Y a dónde lo voy a hacer? El cajón del maíz. El cajón. Ah, pero hecha de pasar a ver a los hermanos Torga en la página. Ay, sí. Nuestra subitora te va a acompañar. Ya, me mandan la dirección ahí. Sí, yo lo voy a ver. Oye, pero partamos con los diarios porque hoy día viene muy noticioso. ¿Voy a ser coito? La Cata recién preguntaba por qué hace este dron acá y tiene que ver con la portada de las últimas noticias. Tiene que ver justamente, Cata, Pauli y Cami, con esta portada de las últimas noticias. Vale Ortega pilló a dron espía en su ventana. Ahora cierro las cortinas. Lo estamos viendo ahí en pantalla, justamente, lo tienen las últimas noticias. Porque ayer Vale Ortega, de manera exclusiva, habló con intrusos, conversó y contó esta historia. Esta historia que ya había deslizado en el interruptor de Vía X, pero con intrusos conversó y nos contó una historia, Cata, que de verdad parece de ciencia ficción. Porque ella cuenta que era un domingo cualquiera, Pauli. Estaba en su departamento, zampándose palmitos. ¿Dónde vive? ¿En qué sector? Ella lo usa, zampándose palmitos, dice. Y dijo cómo estaba uno en su casa, con calzones, una polera. ¿En qué sector de la capital vive? Providencia. ¿O Prudence? Y por el señor Manuel Montt. ¿Por qué? Por ahí está ella. No quiere decir el piso, pero sí es un piso más bajo del séptimo y sobre el segundo piso, pero no quiere dar detalles de eso. Dice que de repente estaba viendo ahí una serie en la tele y empieza a escuchar como este típico ruido de máquina cortadora de pasto, de máquina afeitadora. Y no tiene pasto. Ese mismo, no, no, lo escucharía. Y de repente dice que se empieza a asomar, a asomar. Me parece este dron. Y escucha y ve a un dron, efectivamente, que estaba dando... Algo como eso. Ella lo ve pegado a la ventana en primera instancia, a su ventana, y dice que lo primero que atina es a cerrar las cortinas de inmediato, a ponerse un pantalón de uso y a urgirse. Ah, estaba piluja. Estaba con calzoncitos. Con churrín. Pero sola. Igual. Pero sola. Igual sola. Y empieza a ver un dron que después, cuando ella atina a agarrar el celular y empezar a grabar esta situación, pero claro, cuando lo graba ya, el dron ya había subido, ya estaba en otros pisos. Ella no sabe a quién pertenece. Le preguntó a los conserjes, no tienen cómo saber de quién es, ¿cierto? No sabe, en realidad dice, yo no creo que me haya estado espiando directamente a mí. Pero sí estaba haciendo como un barrido por el sector. Ojo, puede haber sido para espiar a alguna chiquilla, puede haber sido alguien que estaba recién utilizando un dron y lo estaba probando. Oye, o un delincuente. O un delincuente. Claro, viendo que puede robar. O de casa vacío, ¿no? Yo encuentro que lo de los dron son vacíos, ¿no? Y además que la ley todavía está medio en pañales porque tengo entendido que los dron chicos pueden andar por cualquier parte, una cosa así leí ahí en el diario. Los que cuestan menos de 20 mil pesos. Mira, Pauli, estas son imágenes que entrega de manera exclusiva a intrusos y a intrusos se lo entrega acá a mujeres primero del momento en que ella se da cuenta y empieza a grabar. ¿Quieren escuchar un poquito? Sí. Ya, mira. Estaba abajo. Bueno, tuve que cerrar la cortina. ¿Dónde está la mierda? ¿Lo escuché ahí? ¿Lo escuché ahí? ¿Lo escuché ahí, sonido? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? Mírate. ¿Ese es? Estaba abajo. Bueno, tuve que cerrar la cortina. Oye. ¿Dónde está la mierda? ¿Lo escuché ahí? Oye, la busco. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la mierda? Oye, en ese momento, justamente cuando ella dice dónde Mí está, es porque, claro, cuando se da cuenta, según la versión de la Vale, según su verdad, tiene el dron justamente en la ventana. Entonces, cuando a Tina agarra el celular, después de haberse puesto el bus, cerrar la cortina, ya el dron había subido un poco. A mí me parece clave lo que dice la Cami. Porque puede ser efectivamente una forma para espiar qué departamentos están vacíos. Estamos suponiendo, porque no sabemos ni siquiera quién es el dueño del dron. Con respecto a lo de la Pauli, menos de 20 mil pesos, claro, son libres, pero tienen límite de altura. Pero espérate. Pero puede llegar a un tercer piso fácil, o una casa. Perdón, si se debiese como inscribir cada dron que anda por la ciudad. No, si de él. No es que tenga humo de misterio. Tiene que tener una licencia. Pero los de menos de 20 mil pesos, no. Pero ojo lo que hizo la Vale. Ahora, esos graban más pixelado que... Es que de hecho, lo que dice la Vale es que el de ella era como un dron artesanal. Porque no era este dron. Era un... No, aparte de los profesionales. Pero era algo... Tranquilla. Oye, Cami, tú decías lo que hablaba justamente de Vale Ortega, lo que hice acá en las últimas noticias. Pero antes de hablar con las últimas noticias, que, amigos, se le olvidó poner intrusos. Solo un detalle. ¿Habló con intrusos? ¿Quieren ver lo que dijo? Sí, por favor. Veamos. Todo se conjugó muy mal porque era un domingo. Era como la... O sea, domingo. Era fin de semana y eran como las nueve, diez de la noche. Estaba como súper enchufa en Netflix, básicamente. Empecé como a seguir el sonido. Y de repente veo para la ventana que estaba con las cortinas, pero que se las lucen con la luz, básicamente. Y ya, pero ya había un dron. Digo, está en círculo. Empecé a cerrar todas las ventanas, las cortinas. Y estaba ahí. Y de repente empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Como... Yo creo que estaban sapeando cualquier cosa. Y me asusté mucho. No sabía qué hacer. No sé qué hacer. Porque, a ver, también yo he visto los drones de vigilancia que tienen algunas municipalidades que me parece perfecto, pero están en unos dirigibles. No tienen nada. No están entremedio. Yo vivo en Providencia entremedio de varios edificios. ¡Ey! Como súper sapeando. Eso no se hace. Estaban espiando a ti finalmente. No sé si a mí. Yo creo que estaban... Porque, claro, después estaba arriba y chao, ni ahí. Pero no sé, ¿no? O sea, de verdad no sé especular quién habrá sido, qué estaban mirando. Sí. No, yo estaba como, no sé, se ha empatado un palmito. Tampoco estaba haciendo mucho, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien? ¿Alguien lo vio? No tengo cómo averiguar. Si ya desapareció, ya no está, ya... Es que eso es creo que es un vacío legal. Es horrible, porque... Igual hablé con los conserjeles. ¿Qué van a hacer? Si ya no está. Si ya no está, pues justamente se da cuenta de todo esto cuando ya el dron haya subido. Una situación que por lo menos no ha vuelto a ir, vale Ortega. Pero es importante tener cuidado. Puede ser un niño que estaba jugando, que estaba experimentando con este dron, pero también puede ser utilizado para otras... Pero perdón, desde mi ignorancia, si hay un dron y yo le hago así, y le pego un cachamal, se cae. No te recomiendo que le peguen un cachamal porque te puede pasar lo que le pasó a Enrique Iglesias en un concierto. ¿Se acuerdan que había un dron... ¿Qué le sucedió? Enrique Iglesias... ...y él trató de agarrarlo. Y trató de tomar el dron. Como de acá abajo. Como para apuntarse a la cara. Y las helices te pueden hacer daño. Bueno, entonces... Tirarle una chala. Oye, ¿sabía quién me recordó la Vale con esta cuña para intrusos? A la mamá Leona. Y yo lo vi en el bandajón central y salté. Y yo como mamá Leona. Así, salté. ¡Pah! Y el niño estaba ahí. Estaba ahí. Y yo y al perro lo quería morder. Era así la cuña de la Vale. Lo voy a hacer para ti. Carillo, vale. Era como una película de trabajo. Mira, ¿dónde está? Overreaction, es verdad. Oye, toda la razón. Bueno, y para cerrar acá habla justamente Cristian Uribe, gerente comercial de Global Media Pro. Habla con las últimas noticias y él cuenta lo que nos explicaba un poco la Pauli. El uso de los drones está normado y todos los que cuesten más de 20 mil pesos deben inscribirse en la dirección de aeronáutica. Ahí te entregan una especie de carnet. El uso en departamentos está prohibido y si ella supiera quién es el dueño podría iniciar acciones legales. Claro. Hay que estar más atento entonces para la próxima a tirarle una chala que era el consejo que le dan las amigas para que le haga daño. Con la chala que le haga cita. Hoy en la revista M de las últimas noticias miren quién es tan portada. Estupenda lo comentábamos. En el chat de mujeres primero. Eva Gómez. La levanto. Mira, miren esa guaitita plana. Estupenda los brazos. Y adentro tiene fotos. Mira Javi. Javi, nuestro director de hoy. Javi, para ti. Mira. Miren qué estupenda la Eva Gómez. Mira. Pachate, pachate. Lorea, Lorea. Eva Gómez es estupenda y dice Antes se cansaba jugando a las paletas en la playa y ahora levanta 25 kilos con los brazos y 50 con las piernas. Con un infarto me podía morir o quedarme en una silla de ruedas y ser un problema para mis hijos que recién están partiendo su vida. Cuenta sobre el cambio de vida que tuvo Eva Gómez tras su miocardiopatía. Porque muchos pensaban que había sido un infarto. Sin embargo, ella explica que no fue así. ¿Qué es una miocardiopatía? Dice, hace dos años sufrió una miocardiopatía que la tuvo nueve días en la clínica alemana, seis en la UCI y otros tres en recuperación. De ese periodo tiene muy pocos recuerdos. Los exámenes fueron un caos. Estaba hecha bolsa. Dice, admite hoy cuando por fin agarró el hábito de ejercitarse con constancia y darle un giro a su estado físico. Hoy muestra con orgullo su cuerpo tonificado a sus 45 años. Un cambio de adentro hacia afuera. Dice, yo fui una flaca mentirosa toda la vida. Me veía delgada, pero no tenía musculatura. Me medía en la grasa y salía altísima. Dice que su mayor acercamiento con el ejercicio era cuando se preparaba previo a la animación del festival de Viña. Y dice, dos a tres meses antes del festival me pegaba en el gimnasio. Dice pilates, TRX y hasta tuve personal trainer. Pero después de Viña caían dos choripanes, dos empanadas y me relajaba. La gala del pueblo. La gala del pueblo, güey. Sí, güey. Es mejor que la de la noche. Oye, los médicos ya le habían advertido del colesterol alto que ella tenía, pero ella los ignoraba. El 9 de marzo de 2015, escuchen bien, su cuerpo le puso una advertencia. Había terminado recién Viña. Estaba grabando de lunes a lunes, talento chileno, y me había enterado de que mi hermano Paco tenía cáncer al hígado con muy mal pronóstico y yo no podía viajar a España. Ese 9 de marzo, el dolor en el pecho que sentía la animadora era más que una angustia, como asociaba ella hasta que perdió la conciencia en el baño de su casa. Y ahora habla Eva y dice, se habló en la prensa de un preinfarto, pero me dio un taco tubo al miocardio o el síndrome del corazón roto, que tiene que ver con los estados de ánimo. A todas luces se ve como un infarto, pero en este no hay daño vascular, por lo que la regeneración del corazón es casi completa, explica Eva. Con los exámenes se dieron cuenta de que tenía el colesterol en 260 milígramos en decilitros de sangre. Por lo mismo, también se evaluó que un coágulo me haya afectado en el corazón. Además, me encontraron en el hígado graso y eso se mezclaba con lo que le estaba pasando a mi hermano. Y mi padre falleció por el cáncer al hígado. Hasta la glicemia de Eva estaba alta. En 2013, la salud de la animadora le había dado otro susto, pues regresó a un cáncer que le había dado cuando tenía 26 años. Tuve cáncer al cuello del útero, por eso renuncié a viña. Me lo había operado hace años, pero en 2013 me vino la patita 2 con una neoplasia, formación tumoral. Me asusté, pero tenía súper buen pronóstico nuevamente. Me operé y todo bien. Fue el mal cardíaco el que le asustó y los especialistas le rayaron la cancha. Todos los médicos me pidieron que hiciera ejercicio, me mandaron a dieta y que dejara el cigarro. Antes había días en que me podía fumar una cajetilla de 20. Hoy salgo con los puchos contados. Pero sigue fumando. Claro, pero con los puchos contados. Con el kakotsubo entendí que con un infarto podía quedarme en silla ruedas. Intentó varios meses enganchar con el ejercicio sin resultado, hasta que hace un año conoció el método Mandú de 15 minutos intensos de ejercicio con electroestimulación. Ayer empecé yo. ¿Solo 15? Claro, con electroestimulación, con 8 grupos musculares en el gimnasio, tanto, tanto. Después me motivé con... Me trató una lesión en la espalda. En eso empecé a mirar las máquinas y le pedí permiso para partir de a poco, de 10 minutos. Hoy día, va 3 veces por semana al gimnasio en rutinas de hora y media. Oye, de las cosas que habla Eva Gómez, me llama la atención dos. Primero, esto del Takotsubo, el Takotsubo, que es el síndrome efectivamente del corazón roto y que tiene que ver, y que nosotros lo conversamos en algún momento con Joana, acá también con un cardiólogo en el programa que hablaba justamente de cómo el sistema anímico, cómo las penas, más allá de llevar además una vida de exceso en cuanto a la comida, de no cuidarse, no hacer ejercicio, que puede pasar la cuenta a ese nivel tan grande. O sea, que lo emocional tiene que ver un poquito con la salud también. Claro, y lo dicen acá, con ese síndrome tiene que ver justamente, lo dice un doctor, pero además hay una frase que la dijo la Paula al principio, que Pauli quería, tenía que ver con que con un infarto me podía morir o quedarme en una silla de ruedas y ser un problema para mis hijos, que recién están partiendo su vida. ¿Cómo les cambia a ustedes, las madres, la percepción de la vida, el entender que se tienen que cuidar porque están, tienen primero que criar y después no quieren ser como, en buen chileno, como un cacho para los hijos que están creciendo, empezando a ir. Yo creo que más que madre, o sea, no es un pensamiento que te viene como madre, yo creo que como ser humano, o sea, ser una carga para cualquier persona, seas madre o no seas madre, yo creo que, no, no me gustaría, para nada. A mí me pasó que para, o sea, yo antes no le tenía miedo a la muerte y me arriesgaba un montón, me encanta la velocidad, hacia deporte extremo y cuando fui mamá, ahora me da miedo morirme. Se cuida y más. Sí, me cuido y más. No sé cómo los va a dejar solitos, tan chico. Para mí, también el otro día, estuve con Tomás Cox en una entrevista y me decía, ¿cuál es tu mayor miedo? Y mi mayor miedo es precisamente ese, el no estar para mis hijos porque, además de que son muy apegados a mí, obviamente, me imagino como cualquier mamá, me da miedo también dejarlo solito en la vida. Entonces, uno de verdad que se cuida más, maneja con más cuidado, en general. A mí me pasó que después de que lamentablemente falleció mi papá el año pasado, la pena fue tan grande, es tan grande aún, que a mí me dio neumonia. A las dos semanas que él falleció yo me sentía pésimo, pésimo, estábamos en verano, me sentía pésimo, o sea, no fue ni un cambio de temperatura y voy a la clínica y me empezaron a hacer exámenes y fue una neumonia por baja defensa y mi baja defensa fue por la pena de alma que era que mi papá haya partido. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que dice la Eva y por eso es tan importante tu estado anímico. Las penas te bajan claramente el sistema inmune, o sea, es muy característico del dolor, o sea, te baja todo. Bueno, y un caso contrario justamente del que nos ha demostrado por ejemplo la Javi Suárez. La Javi nos ha enseñado, por lo menos a mí, creo que hablo por mucho, que la alegría, el tener la energía arriba, el ser positivo, también es tremendamente efectivo para cualquier tipo de tratamiento, sea este un cáncer, sea que tienes, no sé, un problema en la rodilla, que se te quebró una pierna, qué sé yo, el tener las energías arriba te ayuda, tu organismo recibe y transforma los problemas. ¿Y cómo lo podía ayudar eso haciendo deporte por lo que está haciendo la Eva? Lo que el otro día yo les decía es que cuando estoy triste hago full deporte. Yo creo que la Eva le pasa lo mismo. Oye, sin duda, y hay que tener buenas vibras y es por eso que todos le mandamos, Catita Querida, las mejores vibras a la Vale, a la Vale Rod, que a través de su cuenta de Instagram hace dos semanas y ahora con una fotografía con toda una enfermedad que ella está sufriendo y que trae la noticia justamente en la parte que tiene. Sí, mira, la Vale se la pelea toda al lupus. Chuta, a mí me afecta mucho esta noticia porque ella es chica, es joven. Bailarina fue diagnosticada hace poco con la nueva enfermedad, pero ni por si acaso baja los brazos. Bien piolita ha estado Valentina Rota en el último tiempo. La chiquilla emblema de la frándula criolla se ha mantenido alejada de los atados y la luz pública. Eso hasta ahora que ha vuelto a ser noticia. Esta vez por un hecho muy lamentable ya que hace 10 días fue diagnosticada de lupus. Fue en su red social de Instagram donde la Vale compartió la noticia con sus seguidores quienes inmediatamente le mandaron mensajes de apoyo y ánimo. En conversa con la cuarta la bailarina habló del delicado momento por el que está pasando. Hace tiempo que tenía dolores de huesos y musculares. Sentía que mi columna estaba tiesa. Me costaba tirar la cabeza para atrás y siempre me daban lumbagos y puntadas fuertes que me impedían seguir entrenando. Además noté que el pelo se me caía mucho cuando me lo lavaba. Soltó la bonita. ¿Te asustaste? ¿Fuiste al doctor? Sí, al principio y pensé que era estrés o por nerviosa qué sé yo pero hace poco me dijeron que tenía lupus eritematoso sistémico autoinmune. y estás en tratamiento tengo un pariente que también tiene esta enfermedad y se trata haciendo solo ejercicios. No tomo medicamentos así que haré lo mismo seguiré entrenando y tirando para arriba. Hay mucha gente que tiene esta enfermedad y me han dado muchos consejos. Creo que lo mejor es entrenar y estar tranquila y feliz. De ánimo como andas llevo dos meses sin entrenar y eso me tiene bajoneada porque la masa muscular la perdí casi toda pero no quiero que la gente diga ay pobrecita me carga eso quiero hacer mi vida normal. Ahora que hiciste pública tu enfermedad ¿te gustaría convertirte en un ejemplo para quienes la padecen? No sé si un ejemplo pero creo que todos quienes tenemos lupus somos un ejemplo de superación pero sí me gustaría motivar a la gente a que no crean que tener esta enfermedad es algo tan malo. Si les sirvo como ejemplo yo feliz y orgullosa. Me encanta ayudar y sobre todo tirar para arriba a la gente. Y Selena Gómez también tiene lupus. Bueno de hecho ella anunció a mediados del año pasado Pauli justamente que iba a cancelar y iba a parar un poquito por esta enfermedad. Hay distintos tipos de lupus y el que tiene justamente Vale Roth habla tiene una definición muy simple dice causa un sartuido en la piel que es difícil de curar. La Vale está en la etapa de ver si algún órgano interno que esté dañado justamente por esta enfermedad que ahí ya sería más complejo. Pues se les daña en algunos casos la piel que es el caso de la Vale pero también puede dañar los riñones los pulmones el corazón Es una enfermedad súper Es igual con autoinmune Claro es una enfermedad autoinmune en el fondo como que ataca a tu mismo cuerpo ataca a tu mismo cuerpo y yo conozco gente que tiene esta enfermedad y que puede tener una vida absolutamente normal por supuesto cuidándose tienen hijos siempre bajo la supervisión de médicos sin embargo también hay veces en que se activa y se te puede activar en distintos órganos y por eso lo importante es estar siempre con apoyo médico para que te vayan guiando Están haciendo todos los tratamientos y que las mejores vibras para la Vale que no lo ha pasado nada Le mandamos toda la fuerza y mucho cariño y amor a la Vale que es tan amorosa yo la quiero muchísimo así que un besito para ti Un besito grande a la Vale a la Vale y también un besito grande a la Carola Barleta y ¿saben por qué? La actriz que además está embarazada todavía no está embarazada porque yo creo que le debe faltar un par de semanas porque se mandó unas tremendas declaraciones que muchos medios han recogido ella reconoció que fue infiel que tuvo cometido infidelidad pero dijo que cuando nosotros lo comentamos en Pauta dijimos ¿qué hay que hacer ante una infidelidad? ¿reconocerla? ¿o como dice la mamá de la cata morir con las botas? esa es la decisión que queremos tener acá y la frase precisa de la mamá de la cata a la vuelta de la siguiente pero como lo dice la mamá de la cata carola barleta confesó que ella fue infiel y que prefirió contarlo por eso nosotras fuimos a un evento capitalino a preguntarle a las famosas ¿qué hacer cuando eres infiel? ¿contar la verdad o morir con las botas puestas? preguntando carola barleta declaró el otro día que ella en su vida ha sido infiel ¿tú has sido infiel alguna vez? no nunca me da risa porque estoy viendo una teleserie una teleserie argentina que es de pura infidelidad y está re buena así que lo que hay que hacer es confesar ¿estás de acuerdo con eso? ¿hay que confesar o morir con las botas puestas? no yo creo que que es bueno confesar porque sacarte ese peso de encima del alma del corazón yo no podría vivir con eso entonces creo que pucha si uno tiene confianza nadie es Dios para no perdonar entonces confesar te permite sacarte ese peso y volver a intentar vivir tranquila si no imagínate no, me muero ¿en tu caso alguna vez tú has sido infiel? no nunca nunca oye pero creo que es posible que le pase a cualquiera o sea no existe un juicio en base a eso como diciendo soy perfecta soy correcta oye ¿pero tú estás de acuerdo con ella en que cuando uno es infiel debe confesar o crees que hay que morir con las botas puestas? mira yo creo que cada caso es un caso aparte ¿no? es muy difícil hacer un juicio de otra persona por la acción que haya tomado porque hay situaciones yo he conocido casos de infidelidad cuando alguien se enamora de otra persona y a veces quizás le cueste poder terminar la relación de una forma muy rápida y práctica o se confunde entonces es muy extremo es complejo el tema como para hacer una regla como para poner una regla así debe ser ¿no? ¿es tu caso? ¿tú has sido infiel alguna vez? sí también lo conté abiertamente en televisión cuando estaba en acoso textual así es oye ¿y tú confesaste tu infidelidad o la callaste? no la confesé terminé y me quedé con el que había sido infiel entonces tú crees que es mejor ¿tú crees que es mejor confesar que morir con las botas puestas y no cantar nunca o crees que igual depende del caso? es que como mantener una relación por separado no es algo que a mí me me parezca como correcto siento que si uno fue infiel y era por lo que yo a lo que yo apelaba digamos si uno es infiel es porque algo ya no pasa si tenés deseo o ganas de estar con otra persona y conocer a otra persona más allá de una cosa cotidiana porque realmente hay algo que no está funcionando entonces tenés la opción de conversarlo con tu pareja y decir ¿sabés que hice esto? o antes sería el ideal como me están pasando cosas con tal persona y conversar o sea yo creo que ya cuando hay una infidelidad en las relaciones es porque evidentemente hay algo que no está funcionando a menos que que tú tengas una relación donde esté la opción cachai de no sé lo que yo voy a hacer algo tú también no sepamos nunca está bien pero si no estoy bajo esos términos me parece que es una traición y que hay que hay que decirlo porque en el fondo engañáis a la otra persona por mucho que no se entere oye ¿alguna vez a ti te han sido infiel que lo hayas descubierto? ¿te han contado? que yo sepa que yo sepa no que yo sepa no tengo un matrimonio muy feliz hace 18 años casi entonces hasta ahora no tengo mucha suerte con mi marido y me encantaría que la mayoría de las mujeres también pudieran tener esa suerte oye y si te fueran infiel ¿tú preferirías que te contaran o no enterarte? oye que difícil pregunta te juro que no sé pero no yo preferiría que me contaran porque en el fondo siempre alguien del entorno sabe y uno queda como tonta ¿y tú crees que serías capaz de perdonar una infidelidad? no sé no sé te juro que no sé no sé yo creo que no pero no sé no es una muy difícil pregunta ¿tú una vez has pillado a alguien siendo infiel o has descubierto una infidelidad o te han contado? sí ¿prefieres que te cuente o hubieses preferido no enterarte? yo creo que no hay regla pero para absolutamente nada la infidelidad es doloroso pero saberlo también o sea hacer de cuenta que no sabes no es un buen camino creo yo ¿no? vivir como quizás una mentira y todo pero no sé yo creo que iría más por el lado de saber si se perdona o no perdona yo creo que ahí yo iría más por ese lado mil veces mil veces preferiría saber y uno ahí toma la decisión ¿cachai? bueno filo sigamos o sabes que no yo no puedo con esto pero sí manejar la información ¿tú crees que tú perdonarías una infidelidad seguirías después de que te fuera de infiel no lo sé no lo sé es súper difícil saberlo ¿tú perdonarías una infidelidad? sí ¿sí? sí ¿has perdonado infidelidad? sí ¿también? ¿sano? ¿sano perdonar? no, sí, todas las anteriores ¿has sido infiel? ¿has sido infiel? ¿perdono? todo todo es que encuentro que la vida es así pues uno no puede ser tan estructurado como te voy a amar toda la vida es mentira uno ama hasta que ama y uno trabaja con su pareja por mantener una relación saludable amorosa ojalá prendida constantemente apasionada pero las cosas no se dan siempre como uno quisiera y hay veces que las relaciones también guatean me gusta perdonarías una infidelidad ¿has sido infiel? ¿urirías con las botas puestas? ¿te gustaría que te contara? ¿qué otra? esa ¿qué otra respuesta? ahí estaba en la serie no, pero ¿otras más? ¿la perdonáis? ¿no la perdonáis? ¿la contáis? ¿no la contáis? ¿eres infiel? ¿eres? ¿no eres? ¿por qué nos comentan a través de nuestro hashtag viernes con todo el viernes? Camila Recavarra la infiel del panel trajimos una experta bueno, hoy como especialista en la infidelidad les voy a contar oye, ¿prefieres enterarte o no? yo no mira, yo prefiero que no me cuenten la infidelidad prefiero que antes me digan Camila, ¿sabes qué? te voy a ser infiel ah, dale, vamos ¿que te avisen antes? sí, ahora las parejas modernas hacen eso ¿verdad? oye, muy bien la noche te voy a salir y te voy a poner lleváis 10 años de relación 10, 20 años y que tu marido te diga oye, ¿sabes qué? tengo tantas ganas que haya mucha confianza y que te dé permiso como de ir con otra persona pero eso es una infidelidad programada que yo encuentro mucho más heavy hacer como hablábamos el otro día ¿se acuerdan? de los tipos de infieles que ser un infiel canitró básicamente que es porque se te subieron las copas a la cabeza ¿cachai? y caíste ahí pero eres una chiva pero tú haces programado tú eres de eso yo soy de eso los canitróes a mucho orgullo oye, yo prefiero no saber porque ahí dicen no, yo prefiero que me cuenten yo prefiero no saber un corazón que no siente ¿de verdad? ¿sabes qué? y que sepa tu entorno y tú así como ¡ah! me da lo que sí no, me da lo que sí ¿sí? yo no prefiero no siente yo prefiero yo también yo no necesito revisos celulares me da lo mismo es más, a mí me ha pasado que me han contado cosas que yo no quiero saber y me he enojado con esas personas típico porque me parece maldad es como ¿por qué me quieres hacer este daño? porque la verdad es que más que interferir en mi relación me está haciendo daño pero Cata si por ejemplo a ver, si tenía una súper amiga que va a comer y se encuentra tu pololo con otra mujer ¿tú sentís que ella lo está haciendo como para hacerte daño a la relación? ¿o como para que no haga ahí el papel de lesa? porque en el fondo es con un cariño de tontaleza de tontaleza es como con cariño que no le metan el dedo en la boca yo creo que todos todos los casos son distintos todas las relaciones son distintas es que yo he visto esa situación y nunca, nunca he contado yo no me meto en eso mira Cata al contrario mientras más amigas menos me meto porque estamos hablando de este tema tenemos un invitado especial que pase por favor oye alarma de Twitter ve dice yo moriría con las botas puestas pero si me llegan a ser infiel me gustaría que me contaran muchas gracias a Natalia no, Natalia Natalia Paz pero si es una vez ¿para qué saberlo? si es una infidelidad casual ¿y si son dos que quisiera saber? mira pero es que depende de la infidelidad sí mi amor porque de repente ¿quién habla Catalina usted? es que de repente puedes tener una relación paralela que es otra cosa eso todo lo estamos crucificando la Cata recién dijo algo ¿yo? ¿qué dije? he dicho algo que el que cuenta el que cuenta la infidelidad es porque quiere terminar ah, eso es verdad o tú cuentas la infidelidad para mejorar la relación yo estoy de acuerdo con Afife Afife decía cuando uno cuenta también es un tema de liberación es decir ¿sabes que ella? me mandé una embarra y en el fondo quiero seguir con esta relación pero quiero salir de manera limpia esa puede ser una opción pero lo que dice la Cata también es verdad cuando tú cuentas en el fondo ya, conté, listo, terminamos es para que también no haya opción de volver con tu pareja y finalmente ya terminas y te vas también puede ser sí, porque si estáis enamorado y estáis súper ahí no contáis morís con las botas puestas ¿pero cómo decía tu mamá? oye, es que sabes que ayer te puse el gorro ¿pero cómo decía tu mamá? ¿te pilla? tu mamá, la gran tía ¿ah? ¿cómo decía? niégalo, niégalo aunque te pillen niégalo dígalo ya, hay un tuit salvo el tuit del dicho de la de la mamá de la Cata estamos con Carla del Río que dice viernes contó en MP creo que es mejor siempre, siempre decir la verdad si fue valiente para hacerlo séalo para reconocerlo me parece que es Carla del Río es con tal a ver yo lo contáis yo lo conto pero es que a mí la mayoría de las veces me pillan pero la relación se va a hacer la honestidad entonces ¿cómo hay que tener una relación donde tenís un secreto tan grande como que te metiste un secreto pero un, dos, tres oye es que el hombre como que es que el espacio es verdad ustedes lo saben hacer mejor y por algo nuestro detective privado la semana pasada nos contaba que hace dos semanas la tasa de infiel hace dos semanas ya no no se me pasa tan mal que la tasa de infielidad femenina el Chile ha aumentado mucho y que a nivel latinoamericano las mujeres chilenas son las campeonas de ser infieles porque lo saben hacer oye ¿y tú, maíz, chilenas, chilenas? ¿por qué son infieles? por culpa de ustedes los hombres ¿por qué son infieles? porque el hombre chileno ¿dónde? ¿hombros? perdón, no me has conocido a mi hija, Tabuli ah, papito oye hay un Twitter que va a leer la carta que agarren que es la que no es por ti ay, Juli, justo ese la tienda nos dice es muy difícil perdonar una infidelidad porque el que la hace una vez la hace dos y tres ¿quién puede confiar así? no, no es cierto es verdad no es verdad uno lo puede hacer tres no yo soy infiel tú decís que el hombre es valiente porque te fue infiel y que sea tan valiente para contarlo de valiente no lo encuentro que te sea infiel y si te cuenta y lo perdonas es obvio que después dijo, ah ya me perdonó una después la segunda y la tercera igual es que yo voy al contrario porque yo creo que la persona que anda con la maldad y que quiere ser infiel constantemente ni cantando lo va a contar se lo va a guardar pero el costo escúchame el costo de contarlo por ejemplo ya yo estoy peleando contigo y te cuento hace tiempo que me ponen oye y te cuento tú después igual vas a estar perseguido probable ¿qué cosa? probablemente un rato que te gire hacia la cama probablemente un rato es que Javi Fuente nos pone nervioso estamos en la tele ahí están las cámaras dime el cámara dos es que están ocho cámaras Javi Fuente nuestro director probablemente sí pero un rato si tú me contáis que soy infiel yo digo ya pues la flaca en el fondo quiere recuperar o también algo le falta no, no, no siempre la culpa es de uno pero no dice ella quiere ir por buen camino si me lo cuenta es porque no quiere ser infiel nuevamente me gustaría saber la opinión de nuestro Max ojo que no es venga, venga venga pa' acá venga pa' acá porque usted es demasiado buen mozo rojo 3, 2, 1 ya ojo que no ven corazón que no siente así no es ¿en serio? y venga usted pa' acá venga venga ya no se me arraga venga pa' acá venga pa' acá venga pa' acá viejito venga pa' acá no se me arraga no se me arraga yo no me arraga yo no me arraga mi amiga la susana la susana que pasará yo no la suena porque la catavillita como pájaro venga honda venga venga nunca ¿Nunca? ¿Y perdonaría? ¿Por qué hablo así? ¿Perdonaría infidelidad? Y... ¡Tiempo! Tiempo. Susana Godoy, que ya va a estar un ratito más con nosotros ahí hablando de cómo... No la perdonaría, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo mejorar el sistema autoinmónico? Buscamos más gente acá, ¿no? ¡Sí! Yo vine con un amigo. ¿Sí? ¿No? ¡Un amigo de la Cami! ¿Quién es? Después de la pausa vamos a seguir buscando más gente cuando tengamos la pausa y ya vamos a estar con la Susana. ¡Ya! ¡Twitter! 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 Mira, Stephanie Vidal, yo lo pillé, fue... ¿Ah? Yo lo pillé, fue terrible, pero con los años me di cuenta que fue lo mejor, porque él sigue siendo un pastel. Mira, es verdad, no hay mal que por bien no venga, y es cierto. Oye, y además me gusta que nuestras mujeres escriban y todo el rato le echamos la culpa a los hombres. Eso me parece genial. Que nosotros no tenemos culpa de nada. No. Son ustedes, Mike. Es culpa de dos, hay que asumirlo. Es culpa de los dos, hay algo que falta, hay algo que no está bien atendido y todo el tiempo. Podría ya haber entrevistado al señor de Yoki que está ahí. Mira, el señor de Yoki. Es que se me ocurre a quien llegó. El señor de Yoki es súper infiel. Mira, el caballero de ahí está ahí. Debe ser infiel si trabaja en una luna. Y el que está más atrás de pelo largo. ¡Ja, ja, 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 ja. Y más, perdón, perdón, perdón. Y los que son infieles cibernéticamente, cuando te mandan un asalto. No cuentas eso. No cuentas eso. ¿Y eso es una tremenda infidelidad? No. ¿Cómo que no? No, no pasa nada. Oye, tenía un clolo. Claro que sí, porque tenía una carga. Pero te están tirando un piropito, una cosa así. Estamos muy graves de repente. Pero estoy respondiendo. Yo hasta siempre en mi vida agradezco. Como dijo José Ratalbert, también agradezco un piropo. Y te dicen de repente, te escriben por redes sociales y abiertos. Oye, que mi pololo no sepa ja, 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 ja. Y te mandan un salido. Ya, pero eso es otra cosa a una conversación con otra persona. Oye, cosita rica, igual te echo en medio. Te haría eso. Oye, espérate. Pero depende, ¿qué te haría? ¿Qué te haría? ¿Ah? ¿Qué te haría? Imagínalo. ¡Ah! Tenía un pololo que me dijo, al tiro, al tiro, al empezar la relación, me dijo, omitir es mentir. ¿Ustedes piensan que omitir es mentir? ¿Te rayó la cancha? No, omitir no es mentir. Yo pienso que una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargué la vida. Ricardo Alcona. Por ejemplo, grandes pensadores, Ricardo Alcona. Oye, ¿omitir no es mentir? No. ¿Por qué, pero señora? Yo no te digo. Nuestra Pauli Rojas, terriblemente P5T1. ¡Ah! Voy a ir para afuera. Voy a ir para afuera. Oye, ¿pero cómo omitir? Pero ¿qué es? Pero ¿qué es? ¿Pero por qué omitir? ¿Por qué omitir? ¿Omitir es mentir? ¿Por qué? A ver, dame un ejemplo. Porque si yo te digo así. Oye, ya. Anoche suerte. ¿Por qué? Yo te pregunto. Estoy gorda. Que tú tenías un tema en tus redes sociales ayer con eso. Y tú omite nomás. ¿Qué estoy diciendo? No, pero por ejemplo, en el tema de la infidelidad. En intruso, ayer había un tema con la serie. Y otro personaje que era por otra persona porque no vamos a hablar. Si tú, yo te digo, oye, Pauli, ¿estamos pololeando o no? ¿Ya? Y te digo, Pauli, ¿qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche, flaca? Mi gente tiene que ir a la casa. Y tú me decís, ay, tengo sueño. No quiero hablar de ese tema. ¿Es porque estaba ocultando algo? No. ¿Porque saliste anoche? ¿Porque me pusiste el gorro? No, solo tengo sueño. Solo tengo sueño. Tú me dijiste, tío, omitir, no me dejó yo quedar bien. Sí, yo soy súper siente. ¿Omitir es mentir, Carmen? Oye, algunos casos, algunos casos. ¿Uno por qué omite? ¿Porque no quiere contar la verdad? Oye, es que tengo una vista privilegiada para ella, mira. Yo también. ¡La Claudia es cuarto! ¡Anda, ahora que me pido a los dos, una vez! ¡Anda, oscanta! ¡Ella! ¡Woohoo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Ahora me tienes que decir mal. Ahora me tienes que decir mal. ¡Que soy hija de ventilo! ¡No, chiquillo! ¡Bienvenida, Camita! ¡Hola, mi guay! ¡Hola, mi guay! ¿Cómo estás? ¿Con la Pau? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Hoy están con el mismo cinturón. Hoy, gracias. No, son 200 colores. No, pero... Son la misma onda. Ah, sí. Es la moda. Es la moda. Por la Cami, somos apoderadas, amiguitas. ¿Ahora? Sí, en serio. Nos encontramos en los pasillos del colegio. La Paula y participa muy pocos. Perdona, perdona que te involucre en este tema, pero es súper interesante. Ay, no quería. Pensé que era una caminata. ¡Bua, cara! A ver. Apopelé. A ver. ¿Qué piensas tú del infiel, Lido? Ay, no me ha tocado vivirlo. Y con el marido buen mozo que tenés. Qué lindo es. Sí. Y te ama tanto también. ¡Ah! Y después lo empezamos. Pero no me ha tocado ni que me cuenten que me han sido infiel. Ni contar tampoco. Ni encontrar nada en mi celular, porque a veces uno busca o el que gusta siempre encuentra. ¿Eres de las que busca, Cami? Solo una vez en la vida, lo juro por mi hija Maite. Y cuando uno lo juro por la hija, uno ya le... Sí, sí. Lo juro por mi hija Maite. No podemos no creerte. Solo una vez en la vida y encontré conversaciones que no me gustaron, pero no infidelidad. ¿Está? Y le dije, ¿sabes qué? Encontré esto, no me gustó, aclaremos, pam, pam, vino, vino, ok. Nunca más. Yo nunca más reviso, yo nunca más quiero esta conversación, punto. Entonces, no me ha tocado. No he sido infiel. Pero te gustaría que te contaran, o eres de las personas que dice, ojo, que no ven corazón, que no sienten. Prefiero no saber. ¿Viste? Hoy está izquierda, ¿te ha impactado con usted? Prefiero el mal rato. Prefiero no saber... Ay, sí, pasar como las pavas nomás. Sí. Pero, ojo, que sea una infidelidad, como que estaba escuchando ahí maquillaje. Claro, que hay una relación paralela. Si hay una relación paralela, existe. Chau. Pero no sé si me enteraste después de las copas del mal rato. Pero es que si yo veo que te están siendo infiel, yo no puedo adivinar si hay una relación paralela desde el momento, po. Está bien, pero... Entonces no te cuento nunca. Pues a mí que Maikel anda como las viejas abusetas ahí tirando, rapeando, rapeando. ¿A quién le cuento? ¿A quién le cuento? ¿A quién se están jodiendo? No, no sabría si... Cata, ¿te cuentes a ella? ¿Qué le haces a leer? Yo contaría, po. Si yo veo que te están... Si yo veo que te están jodiendo, te cuento, po. Obvio, encuentro que eso es un tema de lealtad. Si veo que a la Cami se la están jodiendo, también la llamo y le digo, Cami, no me quiero meter, pero resulta que... Es que voy a decir cagando, pero hasta ahora no se puede decir. No sé si yo podría perdonar una infidelidad, no sé, porque no he estado en el caso. Ya. Pero sí he tenido muchas amigas o relaciones que en verdad dicen, ¿sabes qué? Fue una vez, he estado pasando una mala etapa, no sé, y creo que vale mucho más la familia. Además, cuando hay hijos... Es muy distinto si los hijos... Sí, por la por medio. Es bien distinto un simple por medio a una relación más estable. Cami, llegó una pregunta a través de Twitter, que dice lo siguiente. Johanna Castro dice, chicas, ustedes no son infieles, pero su mejor amiga, si querían, le diría que confiese o que muera con las botas puestas. Pero la amiga de ustedes es la infiel. No es la mejor amiga. No ha pasado. No, yo hablo con mi mejor amiga y le he dicho, ¿sabes qué flaca? No sé. Quédate callando. No te desfarríes a las personas que tenía al lado. ¿A quién? ¿A la manta o al oficial? No, para oficial. A los dos. Se taca a los dos. Está ni fiel que se fue de la manta. A ver, yo creo de verdad, cuando uno es infiel así, en serio, de adeveritas, hay que hacerla peor. Pero muy... Hay que no sepa, pero ni siquiera a tu mejor amiga. Por eso, como dice mi mamá, niégalo, niégalo, niégalo. ¿Hasta cuándo? Erika. 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 Tía, Erika. Es que siempre da buenos consejos que Erika, ¿cierto? Sí, tía Erika sabe. ¿Es la misma la de Cagar el Tiano o esa es la abuela? ¿La de Cagar el Tiano? No, esa es mi abuela. La abuela. ¿La abuela es tu familia? Meme. Meme. Se llama la Meme. Oye, nadie está de acuerdo con mi opción. ¿Cuál es la opción? De avisarle al pololo antes que uno lo va a joder. Yo encuentro que seas pegado. Mi amor, estoy en el bar, acabo de ver un guía. No te vas a dejar el canto, te vas a tener piel. Chau, vamos, buenas noches. No, la Cagar habla cuando la relación ya lleva harto tiempo. Diez años. Diez años, hacer algo como más, como un chiste. O medio loquillo. Sí. O un swinger. Eso que hacen las parejas. ¿Hay un swinger, Pauli? No. No, yo creo que es difícil hacer swinger porque está ahí mirando. ¿Está ahí mirando? No, te gustaría ver cómo tu pareja está con otra mina. Por eso te digo que es difícil el swinger. Por eso uno es de los ojos que no ven, corazón que no siente, pero el swinger es complicado. Lo respeto y hay parejas que les resulta y hay parejas que están salvados después de una infidelidad porque en verdad me dicen, ¿sabes qué? Sentí que la perdía. Exacto. Y la relación está perfecto. Yo no podría. Y no podría ser infiel, yo creo, porque soy pava. A mí me pepillarían sí o sí. Nunca. Soy infiel, Cami, ni siquiera en la época del colegio. Yo no siempre fui tan pava, tan pava. Tenía las oportunidades y no. Oye, tenemos, hoy me caí, tenemos un Twitter que no tiene, uno que está muy entretenido con guachitos ricos. Mira, un Twitter. Léalo tú, Cami, Lelo tú. La Nicole. Cami, que es tu arduo. Cami, que es tu arduo. Dale. Hay que negarlo hasta la muerte nomás. A ver, ese. Ay, no. Ahí tienes a la carta. ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene buen cuerpazo ese, ¿eh? Espérate, a ver, ponme en la pantalla Cagatay Ulusoy. ¿Quién? ¿Por qué se llama así? ¿Quién es? ¿Por qué le pusieron así? El protagonista de El secreto de Feri Ha. No, no me gusta. ¿No te gusta? Tiene 26 años. Mira, él. Él es Cagatay. Ah, él cómo no le va a gustar. Pero no voy a hablar del anterior. No, del anterior no me gusta, pero él tampoco. Pero no serías infiel con él, ¿sabes? ¿No? No. No, chame algo más. Dame más, dame más. Dame más. Sí, dame más. Él se llama Cagatay. ¿Cómo le dirán? ¡Caga! ¿Cagatay? ¡Caga! ¡Venme a comer! ¡Está servido! Pero mi amigo me dice Cagatay. Mal. Me llamo Cagatay, pero me puedes decir Cagatay. No, él es súper infiel, porque siempre se caga la mina. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y no hay otro, ¿no? No hay otro. ¿Quién es el mismo? Sí, sí, él es el mismo. Ah, con pelitos. A ver, ¿le llamo el Instagram de Cagatay? No, él no. ¿Pero por qué se llama Cagatay? Ah, sí, guapita. Sí, ahí, guapita. Que Diosito lo guarde en sus santos reyes. Yo lo encuentro guapísimo. Que me lo protege. ¿Ahí es tu favorito, Camille? Camille. No, mira. Oye, tiene 337 mil, me gusta. Es que de los cinco que pusieron, mi favorito no está. ¿No está tu favorito? ¿Por qué es tu favorito? Es él. Uno como Cejón. Es él. El de la teleserie es él. Es él. Es él. No se ve, pero es él. ¿Ahí se ve guapo? Sí, el de... Mira. ¿Dónde trabajó? A mí me gusta el rucio de... Ay, de mentira. Ah, yo ve. Pero ese te agarra y... Es él, mira, si lo pueden mostrar. Tiene una cara de... Él es feíto, pero tiene algo tan atractivo, me encanta. Oye, pero si ahí lo que pasa es que los galanes turcos tienen esa... Mira, yo estoy atrás. De partidas tienen unas cejas. Son, no sé, son como misteriosos. Y bien varoniles. Sí, son como... Ese es muy hermoso, mira, ese. ¿Se acuerdan de Santo Can? ¡Ah! Se me cayó el carnet. No, nosotros no podemos... No estábamos ahí. No habíamos nada. Este lo encuentro guapo. Es varonil. ¿Él? Sí, es. Guachito. Sí, él es guachito rico. Guachito carruz. Mira cómo es que la guayera. Él es como el rival con Cagatay. ¿Ah? Es como el rival con Cagatay en la teleserie. Se disputan... ¿Y cómo se llama el rucio de amor prohibido? ¿Cómo se llama? Se disputan el amor de Feriqa. En el secreto de Feriqa. Mira. Uno rubio, así con los ojos. Oye, ¿y la mani de todas las teleseries? Ah, turca, nunca. Ni una turca. No, porque la mani me está soblando todo. Esa es tanta autoridad. Me tengo gachadita. ¿Cómo la mani, mani? Mani, ven. Mani. Si esto no te lo pedí yo, a mucha honra. Pero por lo menos yo no paso piola, como tú. Que te cae ahí. Mani. Yo te tengo gachada. Me caí. Me caí. Mani está entregando el contenido de la nota. Mientras ustedes están mirando. Mani está entregando el contenido. ¡Patero! ¡Patero! Patero, ¿por qué? ¿Por qué le traje juguita a la copa en la mañana? ¡Espinita! ¡Espinita! Pero míralo. ¿Qué? Míralo que hizo Cataculido. Míralo que hizo Cataculido. ¡Ay! Márenme, Michael. Márenme, Michael. Está bien enfocada. Está haciendo cosas Cataculido. Son rubros. Todos te vieron Cataculido. Cuidado que no voy para afuera. Voy para afuera. Hidalgo la favorita en la casa. No, tú. No, tú. No, la Pauli. Hidalgo de favorita tiene a la Pauli. ¡Besá! Todo el día, toda la mañana. ¿Habéis lo sabido antes? A la casa. Perdona, perdona. O sea, Hidalgo llega y dice, hola, ¿cómo estáis? Pauli, no me voy a dar un abrazo. Y la Pauli también anda. ¿Y qué hago yo? La Pauli llega y le dice, es necesario tanto abrazo y beso todos los días. Hidalgo. ¡Besá! Ok, el lunes una que no será enfocada por pantalla. Hoy voy a poner al proyecto. Es que hoy día no está Hidalgo. Cris, extraño. No, hoy día está mi director favorito. Hoy día está Javi Puente. Oye, ¿y con quiénes se quedan? ¿Con los hombres outdoor, outdoor eran los de ayer o los de los turcos de hoy día? Con los dos. Yo, con los dos. No sé que es uno, Cata. Uno. No, pero ¿quién se los puedo tener todos? Con los outdoor, tú. Con los outdoor, tú. Oye, y vamos a seguir hablando de actores, porque entristamos a varios actores, Cami, porque sabemos que venías tú. Uno no, por supuesto. Porque hay varios actores que han rechazado papeles importantes en nuestro país. En TeleSeries Super, entretenería y de quizás... Pero les creemos. Creamos, les creamos y quizás no quedaron. Bueno, a la vuelta de la nota vamos a ver si les creemos o no. Acá está la nota. En Mujeres Primero. Desordenadas. En la última edición de la revista Ya del Mercurio, realizan una exclusiva entrevista a la actriz Mariana Loyola. Y dentro de varios temas que se trataron, esto llamó especialmente mi atención. Si tuviera que elegir entre cine, televisión o teatro, para no volver a hacer las otras dos, haría solo cine. En televisión tienes que hacerlo rápido, gracioso, divertido y chao. Y si es un drama, lloras y lloras y es un griterío. Todas cosas que me dejaron de gustar. Mariana dejó de hacer teleseries y obras de teatro para enfocarse en su género predilecto, el cine. Y desde allí me pregunté, ¿qué aspectos considerarán los actores para aceptar o rechazar un personaje? ¿Se habrán arrepentido de no haber realizado alguno? Cuando a mí me ofrecieron irme a Mega, yo ya recién como siete meses trabajando en TVN, no conocía realmente a la gente, a los trabajadores. Y esa fue yo creo que la decisión por la que me quedé en TVN, porque quería conocer de verdad qué era TVN, quién era la gente que trabajaba ahí. Para después poder decir, ya, ¿sabes qué? Ya los conozco a todos, ahora puedo ir a probar a otro lado, puedo ir a conocer a otra gente. Pero ya está tan poquito de tiempo trabajando ahí que necesitaría sentirme parte de algo. Bueno, Matías Asler hizo noticias hace poco por su confesión sobre este tema. Pero, como yo soy curiosa, fui a preguntarle a otros actores para saber si les ha pasado algo así. Casi todos los papeles que rechazé, después me arrepentí. ¿Verdad? Casi todos. Y unos pocos no. Pero uno en la vida tiene circunstancias y hay veces que uno no está bien para hacer el papel. No es que uno diga el papel es malo para mí, sino que uno no está. Igual que un futbolista a veces está lesionado, los actores a veces estamos lesionados emocionalmente, no estamos bien. Y eso quiere decir que si no estamos bien, no podemos rendir al 100% emocionalmente. Y la tele lo tomó como que yo era un soberbio, un vanidoso, un quebrado, que me creía no sé qué. Y eso es lo que te va alejando también a veces de la televisión, que nos entiende que somos todos seres humanos que a veces no siempre estamos al 100%. O sea, a mí me ofrecieron antagónico de esa baleta en Mal Paraíso, por ejemplo. Y yo preferí hacer un nerd que iba por allá y jugaba. Y eso fue un error en mi carrera. Si uno no se conmueve, si para uno es una historia totalmente anodina, futil, que no aporta, si a uno no se le ponen los pelos así como gallina o de punta, mejor no hacer esa película porque uno lo va a hacer mal. No hacer esa película, no hacer esa obra de teatro, no hacer esa teleserie. Porque la actuación es pasión. Si uno no siente pasión, lo va a hacer como la reverenda. Es lo que le pasa a veces a algunos actores que, de tantas teleseries que hacen, entran en una suerte monotonía. Y la hacen y te confiesan que lo están haciendo solo por plata. Y algo en ese trabajo empieza a deteriorarse. Por eso es interesante cuando hay cierta rotación en los personajes, en los roles, en los actores que hacen teleseries. Porque cuando es siempre el mismo actor, tarde o temprano ese actor termina por anquilosarse, por aburrirse. Hay muchas cosas, no solamente en el libreto, sino con la gente que uno va a trabajar, si hay un desafío de por medio. Generalmente no busco el protagónico porque generalmente el protagónico es medio form, es medio plano, es medio romanticón, que le cuesta llegar antes, le cuesta conseguir la mina. A uno le gustan los malos, por ejemplo, que uno puede jugar más. Y sé que yo soy súper fácil. Soy súper fácil, la verdad. Creo que no rechazo a ningún personaje. Ya, si si miro para atrás, en momentos me arrepentí hoy, después cuando uno va construyendo la historia completa, va comprendiendo el camino. Y que las decisiones que de repente uno ha tomado, no ha tenido tanta claridad por qué las ha tomado y ha tenido muchas dudas. Pero en perspectiva todo va entendiéndose, no porque todo está perfecto, sino que porque todo es parte de tu camino. Bueno, a mí primero que nada me encanta trabajar con amigos. Así con amigos, en general, ni me la pienso. Yo voy, voy arriba. También muchas veces por la plata, porque necesito también vivir. Otras veces porque me fascino con un proyecto, otras veces me fascino con un personaje. Igual es una decisión difícil, porque hagan el ejercicio, lleven esta situación a su contexto laboral. ¿En qué te fijas al momento de aceptar o rechazar una pega? Oye, estamos con una generación de diferentes actores, Matías Sassler, Antonia Segers, Juan Pablo Sáez, de cuando han rechazado un papel. Cada vez me gustaría preguntarte a ti, como la actriz... Ay, ¿sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con esos cabrón? Mira, yo creo que a algunos les creo, a otros no les creo. ¿A cuál de ellos no les creo? No, no voy a decir nombres. Ah. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que, de verdad... Omitir, omitir, omitir. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo, Karen? No, pero yo creo, de verdad, que también hay una cosa de Lucas. Cuando uno no tiene trabajo y, de verdad, no puedes darte el lujo de rechazar un papel, me parece que sería de una soberbia y una estupidez si no tenéis pega rechazar un papel. O sea, uno tampoco es Robert De Niro a Bandera diciendo, no, ese papel es... No hay papeles chicos, hay chicos actores. Y eso es verdad. O sea, uno, si es un buen actor, puede tomar cualquier papel y puede sacarle el jugo y puede ser un gran actor y no tiene nada que ver el tamaño del papel. Así que, no estoy de acuerdo con eso. Y ha sucedido en muchas de estas teleseries, si nos vamos a la industria local, de personajes que partían muy pequeñitos. Perdona, Fernando Godoy. Fernando Godoy, por ejemplo, y personajes que partían muy pequeñitos y que empiezan a crecer porque lo hacen muy bien. Ahora, hay actores que al rechazar ciertos papeles le han hecho incluso un beneficio al personaje. Porque hay personajes que uno no se imagina en otro actor. De verdad. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que... ¿se acuerdan de Fuera de Control? Sí. ¿Se acuerdan de la protagonista de La Diente de Oro? No. ¿No te acordáis? Úrsula... ¿La Úrsula Atterberg? Bueno, ese rol... Ah, era compañera mía de curso. Era compañera... Bueno, ese rol en Fuera de Control se lo habían ofrecido primero a María José Prieto. Yo no me imagino a María José Prieto en el rol de La Diente de Oro. Ah, no sabía que le habían ofrecido. No, a Pancho Melo. A Pancho Melo porque no llevo acuerdo para irse a Canal 13. De hecho, Bruja, y todo esto es una nota que hace Terra.cl, Brujas tenía un casting bien distinto. De hecho, el rol de la suegra de Carola Regi, que era la Silvia Santelices, esta mujer que era súper... Estaba hablando de una televisión que le enseñó atrás. Brujas, más o menos, pero fue el mexitazo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ese rol era para... Feliciendo. Pero alguna amiga en la casa, ¿se acordar? Ese rol era para Delfina Guzmán, que tampoco llevó acuerdo para irse a Canal 13. Y lo hizo Silvia... Y lo hizo Silvia Santelice. Que me encanta Silvia Santelice. Que lo hizo seca, además. Vamos a quedarlo todo así. Sí, me encanta eso. Sí, yo he ido todo. Pero creo que este tema al final es como la vida misma. O sea, más allá de si eres actor o no. Cuando estás bien de Luca, uno puede darse un poco el lujito de decir... Aquí me siento cómoda, aquí me siento... Y hay muchas veces que uno trabaja desde abajito. Aunque ya estabas a carrera, hay que partir de abajito de nuevo. En caso de que alguien tiene que hacer un trabajo sucio. Como la vida misma, no más. Obvio. ¿Tú rechazas alguna pega, Camila? Es que a mí me encanta trabajar. Voy a ser súper sincera y no he trabajado... Creo que nunca. Creo que de repente las he tomado y me he arrepentido después. Pero me he arrepentido por el... No lo pasé tan bien, no era lo que yo esperaba. Pero Silvia, finalmente te suma. Todo es la vida que suma. Lo malo, sobre todo lo malo. De tan de acuerdo contigo, Camila. De verdad. Yo escucho una soberbia importante. Eso que dicen, ah, rechazé el papel. ¿Por qué tenés que rechazar un papel? O sea, sacan el jugo. Ahí está también la inteligencia emocional del actor. Y el crecimiento. Y el crecimiento. Y ponerle también de tu cosecha. Si no hay que un actor, le saca el jugo al papel. Tú también has rechazado alguna pega y después hayas dicho, pucha, lo podría haber hecho, no sé. De repente uno por miedo también se paraliza un poco y no hace tantas cosas. No, es que el punto que tocó la cata de que a veces uno anda jodida de Luca o nosotras que somos mamá, no podemos darnos el lujo de decir, no, sabés que no. Pero el otro día en Instagram puse, estoy feliz, mujeres primero, porque me siento muy cómoda. Ah, amo a la Pauli y a la Cata. Y la gente abajo ponía así como, qué suerte había tenido yo porque ellas no pueden elegir sus pegas al final. Exacto. Tienen que llegar y elegir y aceptar lo que les tocó. Ay, yo creo que tú eres un gran aparte. Ah, tú eres un gran aparte. Sí, y lo amamos. Igual que Mike. La gente realmente quiere mucho Camilita. Y esto está muy feliz de que estés acá. Oye, pero encuentro que un poquito a veces quizás es excusa o dársela así como de gran actor de decir, no, no quise el papel. Porque quizás hubo, quizás simplemente no quedó. Exacto. Y él va y dice, no, sabés que no quise, no acepté el papel. Bueno, hay actores que también han decidido salir de ciertos lugares dramáticos. Por ejemplo, el caso de Mariana Loyola. Mariana Loyola que dice, sabés que yo en realidad no quiero hacer teleseries porque no siento que estén tratando los temas que son de ahora el momento. Y Mariana opta por películas, teatro y series. Te he hecho grabar hace poco. Claro, hay otro tema. Optas por un estilo que a ti te agrada. O eres fiel a lo que tú piensas, no más. Y en verdad, y si es que no quedes, sino que... Oye, Camilita, con respecto a lo que estabas hablando, de repente cuando te arrepientes, después de tomar un trabajo, ¿te ha pasado también que te ha invadido una emoción? O sea, que estás trabajando y no puedes controlar a veces lo que te pasa. Absolutamente. ¿En serio? Sí. Porque creo que las mujeres somos súper emocionales aparte. O sea, si uno en su casa me va a decir que de repente no está trabajando, entro en colapso y se pone a llorar. Y todos la miran así con... Somos súper emocionales. Y yo creo que más de alguna vez se me han escapado las cabras del monte. Y después... La he encontrado. Los enanos al bosque. Y las puedo ir a buscar, sí, sin ningún problema. Después yo respiro, me controlo después y digo, ¿sabés qué? Mil disculpas, en verdad estoy como... Me acercaron las cosas de afuera, de adentro. Las mezclé súper mal yo. Yo creo que las mujeres somos súper emocionales. Lo importante, después de mandarle un ranazo así, que nos suele pasar, tanto con el pololo, con el amiga, con el trabajo, con lo que sea, él puede decir, ¿sabés qué? Soy. Eso. Y por eso nosotros hicimos una nota también en Mujeres Primero, de qué hacer cuando nos invaden las emociones en el trabajo. Porque somos mujeres, porque somos naturales, porque somos mujeres primeras. Y porque efectivamente nos pasa eso. ¿Qué hacer cuando nos invaden las emociones en el trabajo? Nos gustaría que nuestras amigas nos escriban a nuestras redes sociales. Y lo vamos a... Cami, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, a ti te invaden las emociones? ¿Estás con pena? No sé, ¿estás complicada? Ya me van a conocer cuando me pase eso. No, 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 no. No, pero espérate, ¿qué se hace? O sea, de verdad, ¿te ha pasado alguna vez que hay explotado en una pega, que de verdad tus emociones no te dejan controlar tu trabajo? Sí, sí me ha pasado, obvio que sí, pero en verdad siento que no hay que mezclar las dos cosas. Siento que hay que ser súper profesional y esperar un ratito, mira, cumplir las ocho horas de trabajo, o lo que sea, en verdad, salir, te vas a tomar un café con tu amiga y llorar y todo lo que tienes que llorar, pero ponte tú, te toca el cliente de tu vida, el más importante, y justo tuviste una pena y llegas ahí y pierdes esa oportunidad. Entonces yo creo que hay que saber separar las cosas. Pero tú lo puedes separar. Es súper serio lo que digo, pero yo sí, sí, yo lo puedo separar. Hoy en día yo sí lo puedo separar. Oye, además que te digo algo, de repente el trabajo también es como una forma de escapar de las emociones. Y te ponías a trabajar más, no más. Si estás ahí realmente con la pena de amor, es el único momento en que podías estar realmente... Cami, me gustó eso de que en algún minuto te encuentres, porque por más que uno evada, en algún minuto yo encuentro que, uno, las emociones hay que hablarlas siempre. Siempre hay que tener o un mejor amigo, o ya sea tu pareja, o un psicólogo, y tener a quien poder donde desahogarse. Pero hay muchas veces que el tiempo no nos da, y efectivamente estamos trabajando, somos mamás, somos mujeres, somos todo, y las emociones nos encuentran. Yo no muchas veces, debo ser súper sincera, porque logro controlarme y llorar en mi casa, pero me tocó una vez que en verdad colapsé, me acuerdo que peleé con... No me acuerdo si fue como un director o algo, tuvimos, no peleé a gritos, sino que tuvo una diferencia, y después me fui al baño, lloré, en el baño del canal, lloré, 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 y después dije, ¡ay, que la cagué! ¡Qué paga! ¡Qué paga! ¡Qué paga! Fui y volví y le dije, ¿sí qué? Sorry, estoy pasando por esta cuestión emocionalmente. Me acuerdo que le dije, le dije, ¿sí qué? Estoy con la regla, perdóname, estoy de lo más... Porque de verdad, nada más sincero que me digan, estoy con la regla, perdóname... Encontró la emoción, lloré, fui para ahí, perdón, y le fui transparente. Pero estoy con la regla, idiota. Y tuviste la capacidad de analizar el momento en el minuto, porque claro, pasa que a veces las emociones te invaden tanto que no podía analizar el escenario. Y no hacía esa autocrítica que tú hiciste en el baño. Creo que es súper inteligente decir, ¿sabes qué? Ya me voy, me encierro en el baño, exploto, y después veo como... Yo creo que eso lo agradece. Pero ¿sabes lo que me pasó con eso, Cami? Que te encuentro toda la razón, te encuentro valiente, te encuentro perra, y eso es lo que también me gusta de tu personalidad, que eres tan extrovertida. Pero también pasa que a veces uno no está con la regla, no tienes quizás tantos problemas, pero sin embargo andas emocional, andas realmente medio triste. Y a mí me ha pasado también que tú discutes y de repente yo digo, antes yo era mucho de, pucha, discuto, ahora nada, de repente, ¿sabes qué? A veces uno también tiene la razón y te tienes que quedar con esa razón al momento de discutir, no sé si me entienden. Porque uno de repente cuando discute es como, chuta, no vaya a perder la pega, chuta, no me vayan a mirar mal. Hoy día yo creo que uno, cuando está seguro de lo que está reclamando, yo creo que si lo haces de la manera correcta, de repente tiene que quedar ahí. Exacto. Pero cuando las emociones te invaden, no se hace de la forma correcta. Pero claro, a lo mejor la forma no es porque uno de repente se pone a llorar, y claro, cuando una mujer llora de repente como que pierde un poco. Se anula todo. Pero no debería ser así. Estamos hablando de una forma súper machista, porque lo que también lo invaden las emociones. Pero ellos no son capaces, les cuesta mucho más acachar el moño. Pero también andas de repente idiota y te gritan de más. Sin duda. Obvio que sí, yo creo que a lo que va a la Pauli, y te encuentro todas las razones, muchas veces que uno con justa razón se molesta, y se le escapan las caras al monte y todo, creo que de repente, claro, cuando las emociones te invaden, uno lo hace de mala manera. Entonces yo creo que yo volvería a decir, ¿sabes qué? La forma no fue la correcta, de verdad me dio qué, pero sigo pensando exactamente igual, y ojalá con el paso de los días podamos conversar tranquilamente. ¿Cómo se puede lograr que las emociones no invadan en el trabajo? Por ejemplo, tú decías un rato, hablar las penas, hablarlas en el momento, porque en general acá hombres y mujeres somos de acumular. Estamos guardando las emociones hasta que se llene el vasito, y ahí se explota, en el trabajo, en la casa, donde sea. O con la persona menos... De repente los hombres han explotado más en la casa, que ahí se liberan más las emociones que en el trabajo. Es como la diferencia, creo yo, hablando de una generalidad. Pero ¿cómo se logra que las emociones no invadan? La mano está de acuerdo. Hablándolo parte a parte, la mano está de acuerdo siempre. Pucha, ojalá encontrar un ambiente de trabajo donde se dé la confianza absoluta de repente decir, oye, puedo conversar un ratito contigo después de la pasta. Claro. Sería genial, pero es súper difícil encontrar un ambiente de trabajo donde uno diga... Aquí se puede. Sí, aquí se puede. Acá son súper... Entonces acá no tienen por qué ir pasando las emociones. Y yo llorando después afuera sin llorar. Ahora vamos a un Twitter. Vamos a un Twitter. La madre quiere más a Michael. Creo que es mejor trabajar en un lugar que te guste y te sientas plena. A trabajar por necesidad y sea un martirio emocional. Tiene toda la razón nuestra amiga Mariana. Sería ideal. Ese en el fondo es el escenario ideal. Pero efectivamente, claro, cuesta no. Oye, pero una buena... Contamos todas las emociones que expresamos en la pauta, ¿no? Sí. No. Es muy temprano. Oye, pero una... Es como un grito de guerra, Cami, no te asustes. Ya, este pájaro es como un grito de guerra. Es como de apareamiento. Es como de guerra, era uno de dos. Cami, una buena opción para evitar que lo emocional te juegue una mala base en el trabajo, yo creo, es trabajando más. ¿O no? Yo creo. Evadir. Es una buena forma. Pero te agarra el estrés, ya ahí jodiste, porque el estrés más las emociones. Tienes que irán a hacer las cosas. Ya, lava la losa, pero hoy ocupaste mucho detergente, no la lavaste bien. Oh, mira, te quedó manchada. Estamos hablando, estoy hablando del caso específico, estamos hablando de la mayoría. Mira, no pasa si viene el tomero por ahí. Yo encuentro que uno hace al hombre, para ser bien sincera. O sea, si uno les da la libertad de efectivamente llegar del trabajo y que esté todo hecho, ¿por qué van a hacer todo lo contrario? ¿Qué relajo para el hombre? Obvio que sí. Pero por lo menos en mi casa, mira, me encantaría decir que 50-50, pero siempre los niños van a querer estar más con la mamá que con el papá. Es como un tema. Pero de verdad, en mi casa, el que cocina es mi marido. Y cocina espectacular. Ah, sí. Y de verdad, el mamá... Pero deja las cobas en la cocina. Nada. Cami, por favor, o sea, si yo estoy cocinando, mete las cosas en la vajilla. Oye, perdón, perdón. Él es el más ordenado, el más maniático. De verdad, una noche acuesta él a la maite, otra noche la acuesto yo. Gorda, descansa, yo voy a la plaza, ahora va y tú. O sea, de verdad, en mi casa me ayudan. Pero ¿por qué? Por mucho tiempo fueron peleas. Que no tiene que ser ayuda. Porque, o sea, en mi casa no me ayudan. Y eso es un tema que siempre se ha hablado. Tú a mí no me ayudas. Eso es una pega de los dos. De los dos. Pero así debería ser. Pero por mucho tiempo fue pelea, ojo. Y nos ha aguantado pelea. Es que yo creo que esto, que lo otro. Y nos ayuda. Y hoy ya se da por sentado. Y él me ayuda, entre comillas. Pero él de verdad llega y dice, ¡Ay, todo bien! ¿Quieres que baño yo a la maite? O yo lo doy de comida. Tengo la suerte, pero creo también porque yo puse las reglas desde un principio. Sí, es verdad. ¿No te puso reglas en su casa? Toda la razón, muy inteligente. Hoy quiero seguir discutiendo con Michael, pero ando vamos a ir a ver un Twitter. Dice, siento que el descontrol de emociones es más frecuente cuando uno es más chica. La experiencia nos enseña el autocontrol. Exactamente. Como cantaba Lucerito, contigo, pierdo. ¿Lo conoces a Lucerito? Me autocontrol. Y así me criticáis Bruja y salí con esa canción. Bueno, mientras gustan mi canción Autocontrol de Lucero, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero la vuelta tenemos mucho más acá en Mujeres Primeras porque vamos a ver los galanes turcos, porque te quedamos en deuda. Oye, tenemos la deudopata también. También, pero la deudopata también. Hablar del sistema inmunológico. Que por Dios, ahora es que es importante que ya empiezan los fríos, los virus y todo eso. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en Mujeres Primeras. Paunica. Ya volvemos. ¡Ya volvemos! ¡Mujeres primeras! ¡Dejamos todo en Mujeres Primeras! Con las 9 de la mañana con 14 minutos y estamos hablando de este tema tan interesante, ¿eh? ¡De qué estamos hablando! ¡De qué estamos hablando! Es que las emociones nos invadieron. Venga, mi amor, venga, Cotita. Tome papita, tome papita. No, no, no. ¡Tome papita! Es viernes, los viernes, nada importa. ¿Qué es cuando las emociones nos invaden? Cami, habíamos quedado en el resultado justamente de la Cami o las dos, Cami? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna especie de receta conversal en el momento? Escucharlo cero. Autocontrol. Escucharlo cero. No, yo creo, yo soy... ¿Acordarse del tuyo fin de mes? No, yo creo que es hablarlo. Yo soy bien de hablar. Hay muchas veces que efectivamente vas y cuentas lo que te pasa y te miran con cara de, ¿y a mí qué me importa? Como hay muchas otras que te dicen, gracias, en verdad lo agradezco porque logro entender un poco cómo trabajas o qué te está pasando, bacán. Oye, Cami, ¿y no te ha pasado al revés? Que tú como jefa te han dicho, ¿sabes qué? O te han, no sé, dado una mala cara o han hecho algo que no puedes soportar. ¿Y tú realmente te importa como jefa que le pasas? ¿En serio? Me importa mucho. Me he pasado con mi Yanny, que es mi nana, que la amo como... Bueno, tiene mi edad, somos mejores amigas, la adoro con mi vida. Y rara vez la Yanny ha tenido un mal día. Han sido dos, llevamos como año y medio trabajando juntas, dos años. Y me acuerdo un día que le dije, como que la anoté rara, tomé desayuno tranquila, después le dije, Yanny. Tú sabes que cualquier cosa que quieras conversar, lo conversamos. Estoy aquí para escucharte. Y después un rato me dijo, no, señora Cami, ¿todo bien? Y después volvió mi hijo, ¿sabes qué, señora Cami? Tuve un sueño que me dejó media preocupada, voy a llamar a mi familia, le pido mil disculpas porque usted no tiene por qué. Y se conversó y se solucionó y ya está. Y más de alguna vez cuando la anoté rara extraña, también le vuelvo a decir, Yanny, tú sabes, aquí estoy, conversemos. Cualquier cosa se habla y se soluciona. Lo importante es que tú estés tranquila, porque estamos todos tranquilos también. Es terrible cuando la nana anda mal genio, po. Pero es que también tiene su... Y tiene familia afuera y es exactamente lo mismo en el trabajo para nosotros. Pero si uno tiene problemas en la casa y los trae al trabajo, es súper complicado para el director, para el editor y para tus compañeros poder entenderte. Pero ahí le da la puerta para conversar. Por eso a mí, ahí la importancia de la empatía. De la empatía, Maya, claro, además de si eres jefa o no, la empatía hacia el otro. Que uno le agradece tanto. Yo siento que las mujeres somos súper buenas jefas. Porque nos preocupan, en donde estemos. Porque siempre está, a mí me ha pasado acá, y aunque la madre prefiera a Michael, lo voy a decir, me dice. Súperalo, Pauli, por favor. No lo voy a superar. Salve, salve. Tú tienes ahí algo. Pero me dice... Hidalgo maneja la cámara. Hidalgo maneja la cámara. La Mane, que era Michael. Pero me ha preguntado, pero me ha preguntado, yo que llevo un poco de tiempo acá, ella me ha preguntado, estáis bien, no sé qué. Y eso, aunque uno esté bien, lo agradece. Porque dice, hay una, como hay confianza para decir el día que, sabes que no, no estoy bien. Y hay una preocupación, hay una delicadeza, yo estoy de acuerdo con la Pauli. Estamos hablando en generalidades, ojo. Pero si lo llamo generalidades, efectivamente, yo creo que las mujeres son mejores jefas que nosotros. Porque tienen, efectivamente, por cosas técnicas que son más ordenadas y qué sé yo, pero también porque son más empáticas. Son más emocionales. Oye, pero, y entendemos cuando los hijos se perman, que por Dios, qué importante el trabajo, que no te miren con mala cara. Yo he tratado de decir que las jefas mujeres son brigias. Las mujeres, las mujeres de por sí, fuera de jefas, fuera de cualquier cosa, la mujer con la mujer siempre se va a tratar de matar. Y es un tema que siempre hemos dicho. Como las perras. Las perras, las perras, las perras. Wow, wow. Hay veces que las mujeres no. Pero de verdad. Le falta trabajar acá. No, de verdad. Ay, es que las perras no se entiendan. Siempre hemos hablado. Sí, hemos hablado. Falta el apoyo de género. O sea, de verdad, las mujeres, si pueden, porque andan con faldita tan corta, porque andan tan feliz, porque andan... Yo de verdad... Sí, en eso tenéis razón. Lo he vivido. Toda la vida. Y por lo mismo... Y por lo mismo... Y por lo mismo trato... ¿Eso te llegue, wow? Por lo mismo trato de uno dar el ejemplo y ojalá tratar de apoyar y todo y no ser igual. Y también como mamá, que mi hija entienda que si ya sea una mujer, ya sea un hombre, siempre te vas a acompañar. Si es una mujer o un hombre que está solo, acompañar, apoyar y todo. Yo creo que las mujeres, con las mujeres todavía nos falta mucho para poder ser como un género power entre todas. Pero Cami, cuando logramos buena onda, pero yo estoy de acuerdo contigo, que entre las mujeres de repente nos matamos y pasa mucho. Pero cuando logramos buena onda, yo siento que eso es indestructible. No sé si me entendís. Cuando las mujeres tenemos buena onda y nos llevamos bien, que el ejemplo que yo di es de verdad, yo creo que estamos al otro lado. No, sí, es verdad. Hoy estamos hablando de pegas chicas, porque si uno llega a tu pega, como este, mujeres primero, sabés que chicas ando tristes, con el jefe, no sé, se les cuenta. Pero qué pasa con las pegas que son más grandes, más masivas, que trabajan en un supermercado, ponte tú, ¿a qué le vas a contar? Claro. Están enojados, no más, no más, no más las cosas. Entonces por eso yo les digo, hay que separar las cosas. Si eres piloto de avión, ponte tú. Soli, hola, bienvenido. Le pongo la pasta. Ya tuve un mal día, estoy pésima, pelear con el pololo, que disfruten el vuelo. O un carabinero, tampoco como que lo invadan las emociones, en ciertos trabajos, super... No, o sea, en la mayoría de los trabajos yo creo que uno tiene que trabajar nomás y no tenés tiempo de que te pregunten ni uno de decir, oye, estoy mal. Tenemos un tuit que queremos revisar a continuación Dice así No se olviden de las emociones de las dueñas de casa Igual nos estresamos Tengo tres hijos y la rutina Agobia, agota Amiga mía, no alcanzo a leer el nombre Solo aplaudir y decir que estoy contigo Alicia Te aplaudimos, estamos contigo Y te atendemos porque por Dios que es agotada Es como el día de la marmota, ¿se acuerdan de esa película? Que un día tras otro es igual Así que Alicia, tienes toda la razón Porque por Dios que es agotada y sacrificada La rutina, el no tener descanso Y tiene toda la razón Porque además ser dueña de casa es una pega Muy grande, muy estresante Y poco reconocida Y creo que por lejos la pega más agotadora O sea, no tenés descanso, es 24 horas Tienes que estar las 24 horas Las 7 días de la semana, no es remunerada ¿Has visto algo tan ingrato como la cocina? La tenés impecable y tenés que volver a cocinar Y volví a ensuciar todo el mundo El otro día ahí pasó el senido O llegan los niños mal ingenio O de repente, no sé, con sus cosas Y el marido que de repente a lo mejor ni siquiera te dice nada Entonces es complicado Le echa la sal a la sopa Oye, y si un payaso en su trabajo, ¿cómo lo hace? Le invaden las emociones, ¿qué hará ahí? Llora, ¿cómo en las frases que se dice? ¿Qué sucede? Hay cosas que cambian Tienen que siempre avance Oye, a propósito de las emociones, de las pegas A propósito, ¿qué pegas faltan mujeres? ¿En qué pegas realmente no están las mujeres? ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué dicen? Pero por Dios, ¿por qué no hay mujeres en este trabajo? No importa, no me digas, no me cuentes Escríbanos mi otro hashtag Vienes con todo en MP Vamos a hablar de esto y de mucho más A la vuelta, una pequeña pausa ¡No! ¡No lo digo! ¡Ata callito! ¡Ya volvemos! ¡Mira, viernes! Primero cuando son las 9 con 27 Uy, y no va a ser tanto calor hoy día Ya se nota la llegada del otoño Estamos conversando aquí sobre Cuando las emociones nos invaden el trabajo A nosotras las mujeres Pero antes tenemos un tuit que queremos leer A continuación Que dice así Creo en autocontrol Cuesta, pero se puede siempre Una pausa antes de contestarnos Cuando las emociones nos invaden el trabajo ¿Qué hacer? Ahí decía una amiga en Twitter Que es mejor respirar el autocontrol ¿Hola? Respirar el autocontrol Es viernes, es viernes No, la cosa es que las emociones nos invaden ¿Qué? Cuando el autocontrol Estaba diciendo la amiga No existe Respirar 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 Eso Y seguir ¿Les ha servido eso, no? Antes de explotar Oye, ustedes saben que el OM Es súper energéticamente positivo Sí Transmuta la energía A ver, amámonos, ¿cómo es? Cuando estás nervioso Oye, amámonos en el entorno Tú haces OM ¿En serio? Es que en verdad funciona Porque en verdad funciona Porque en verdad funciona Porque en verdad funciona Y en verdad rica Oye, pero hablámoslo todo Hablámoslo todo Ya, ya Mira, respiren Pero es OM Y la M la mancha OM Espérate que era Estoy como con la nariz chapada Sí, si puedo respirar con la boca Hazme que quiera ¿Cuántas vas a hacer entre medio? ¿Ya? Májame Vibran los labios Ya, pues las huecas ¿Sí? ¿Se repican? Es que las cosas que se... ¡Se repican los labios! ¿Cuántas bienes son? Relájate, hombre, entrénate Al final Oye, acostúmbrate MyCol es así ¡Ay! No tenemos un problema con MyCol Me conoce esta cabra Es demasiado... Ya, ¿le exigió? No, relájate No La Cami una vez Fuimos a una... Pero puedo respirar Con la Cami fuimos con una alergia Fuimos a una clase de yoga ¿Eso significa que estáis? ¿Ahí en el chile? No, no ¿Dónde? ¿El que no sabíamos hacer Una pose ahí? ¿De veras Con la marca deportiva? Sí Oye, que una vez Fuimos a hacer yoga Y con la Cami No sabíamos hacer ninguna pose De verdad Y aparte nos tocó Como Leonor Varela Y todos los aztecas Para el lado Y quédense ahí Y nosotros Respiren No, no, no Que no me enfoque Que no me enfoque Que no me enfoque Que no me enfoque Y termine Todo esto nos servimos En verdad nos servimos Y al otro lado La tibia guay Yo, me duele todo Y ahora De nuevo Diez segundos No digo nada Porque no es para nosotros Para mí como que el box O algo viene en movimiento El zumba Oye, pero con la respiración De hecho a mi hija le enseño Cuando empieza como el derrinche Le digo Maite Respiremos Mira Nariz, boca Nariz, boca Y sabes que me ha pasado Que algunas Las mujeres colapsamos también Sí En la casa Con los hijos Y los llantos Y todo Que una vez Colapsé Y me puse como A gritar mal Y se me escaparon Las cabras al monte Y la Maite me dijo Mamá Respira Se te arranca Me dijo eso Y yo dije Muy bien Pero obvio Si tengo que dar el ejemplo Dije Maite Tienes toda la razón Me ayudas Y nos calmamos las dos Pero ¿sabes qué? Si uno en verdad Le enseña a los niños También Adentro de su colapso Poder Encontrar el control De la respiración A mi también me dijo Mamá Respira Respira Pero después Lo va a utilizar en tu contra No respiraste Porque Empiezas a manipular con eso Porque uno les enseña Pero después ellos agarran lo mismo Y te la tiran A ver Cuéntanos tu experiencia No, no, no Respira Respira Oye ¿Saben qué? Le quedan años todavía A la cabina Oye chiquillas Pero ¿saben qué? Aparte de no poder controlar Las emociones Hay algo que uno tampoco Puede controlar a veces ¿Qué? Las enfermedades respiratorias En invierno Es verdad Porque empieza Entre el frío El estrés El smog El sistema inmunológico Baja Entonces ¿Cómo podemos atacar eso? Nuestra amiga Susana Godoy Naturópata Nos va a enseñar Camila Vamos 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 a estar Vamos a estar Vamos a estar comiendo acá Hola La señora preciosa ¿Cómo estás? Gaya Gaya Las amigas La Cami La Cami La Cami La Cami La Cami La Cami Venimos todas Venimos todas La sucia Uy la jito Uy trazazo No soy yo Oye El sistema inmunológico No solamente es para combatir Las enfermedades Sino que también El estrés O las cosas que causan Típico cuando uno está Típico cuando uno está En una mala relación O mal en el trabajo Típico Te agarras todo Cada vez a la cama enferma Y si eso pasa siempre Siempre O sea Y si te muere alguien también O sea Realmente Cuando tienes pena O una tristeza grande El sistema inmunológico Se deprime mucho Y lamentablemente Cuando hay penas muy fuertes Lamentablemente El sistema inmunológico Se puede contraer A tal punto Que podemos desarrollar Enfermedades degenerativas O sea Tumorales Que son más complejas Entonces por eso Que siempre Hay que traer emociones fuertes Hay que trabajarlas Cuando estamos Con periodos de depresión fuerte Hay que hacer terapia Hay que ayudarnos Para que no Nos ataque tanto Este sistema inmunológico ¿Es cierto? ¿Y cómo podemos Contrarrestar esto? Porque evidentemente Vamos a pasar En la vida en general Siempre por momentos difíciles ¿Cómo podemos Fortalecer nuestro sistema inmunológico Con todo lo que trae acá? A ver El sistema inmunológico Se fortalece mucho Con la alimentación Pero no es el principal Refuerzo ¿Ya? Reitero Son las emociones Votar las emociones Recién hasta Estaban tratando Hacer ejercicio ¿Cierto? Hay muchos ejercicios Que votan estas emociones Entonces Importante la actividad física Es fundamental Sobre todo cuando tenemos pena Cuando tenemos angustia Salir a correr Salir a tratar Llorar Y de repente El yoga Que nos conecta Un poco más con nosotros La respiración Hacer ejercicio Respiración Meditación Que los hombres Se permitan llorar Porque los hombres También se deprimen Inmunológicamente Mucho Porque se aguanta Muchas emociones Se guardan Se guardan las rabias Entonces hay que Admitirles Dejarlo Y ayudarnos A que voten Estas emociones Porque no votan Las emociones ¿Ya? Y por supuesto El descanso Descansar una buena cantidad De horas al día Dormir en forma adecuada También ayuda A restablecer Porque el sistema En nuestro cuerpo Se autorrepara Entonces cuando no nos reparamos Adecuadamente El sistema inmune Tampoco puede funcionar Adecuadamente ¿Ya? ¿Cuánto hay que dormir? Usted es lo que recomienda Depende de la persona Sí, depende de la persona Depende de la edad Si es un niño Tiene que dormir mucho más Los viejitos duermen menos En general Pero sí tener un sueño Reparador Un sueño profundo Que nos permita descansar Y que el cuerpo se repare Oye, eso es muy importante Es súper importante Que los niños se duerman temprano ¿Cierto? ¿Antes de las 10? Antes de las 10 Ojalá a las 9 A mí me dicen que A las 8, 8 y media Recomiendan en el colegio Porque además Está la hormona del crecimiento También Se activa creo Y va con el sueño Claro Y en una determinada hora Creo que entre las 8 Y las 9 y media Una cosa así Que por eso es tan importante Que se duerman temprano Deben estar durmiendo Ya a las 10 Para que tenga una buena función De la hormona del crecimiento Ya en general Tanto los niños Como nosotros Deberíamos acostarnos temprano Ya cuando se oculta Para que exista Una mejor calidad de sueño Y una mejor reparación Del organismo Y se active la melatonina Y se active la melatonina Sí, es cierto ¿Y qué podemos hacer Con lo que tenemos acá? Con la comida A ver En general Todo lo que es comida sana Todo lo que es comida natural Desde que compramos en la feria Va a ayudar mucho El sistema inmunológico ¿Ya? Pero tenemos Aquí se Vamos a hacer ¿Qué es esto? Unos grupos Es un maqui Vamos a hacer unos grupos de alimentos Que van a ayudar En distintos aspectos Por ejemplo Tenemos los alimentos fermentados Que está Bueno, el kéfir No es muy conocido Este es chucrut Y aquí tenemos Yogurt Y de almacenarito ¿Pero el chucrut es repollo? Es repollo Que tiene un proceso de fermentación Bueno, aquí comérselo con el completo Porque yo me lo como con el completo El chucrut Y ahí no va a la comida No pasa nada Es riva Es súper riva Es súper alemán Pero, ¿y esto aquí podemos hacer Una combinación con yogurt Con chucrut? No, no, me estáis ¡Ay, Pauli! Me estáis Con ajo Igual he comido cosas peores Pero, bueno No queremos comer Yogurt No, esto hay que incorporarlo a la dieta En realidad Tenerlo ojalá en la dieta diaria ¿Por qué? Porque estos tienen una buena cantidad De lactobacilos Que va a proteger el sistema El yogur El yogur El chucrut Ya Ya Y esto de probióticos Perdón La gente está sacando de su casa Todo lo que son lácteos ¿Qué versión tiene sobre eso? A ver, la verdad es que a mí no me gustan los lácteos Ya Pero Sacamos, yo No, pero es importante que sepamos reemplazar la proteína Porque mucha gente saca los lácteos Pero no reemplaza la proteína Perfecto Entonces no podemos tener deficiencia de proteína en el cuerpo Nosotros no alimentamos de proteína Nuestros músculos son proteína Entonces si no vamos a tener una buena responsabilidad En saber reemplazar estos alimentos En reemplazar las proteínas de la leche Mejor no nos saquemos ¿Cómo lo reemplazamos? Bueno, hay muchos alimentos que son víctimas Con proteína Por ejemplo, la quinoa El amaranto El huevo El huevo Sí Bueno, las carnes animales tienen mucha proteína Pero yo recomiendo comer poco Las legumbres en general Estos están sacando todos los lácteos Las carnes rojas también Por el tema de alcalinizar el cuerpo Exacto Porque son muy Genera un pH muy ácido Y eso desequilibra mucho el metabolismo Y vuelve propenso a generar cáncer Si es verdad Perfecto Hay que reemplazar entonces Ya Oye, el bolsito ajo que hay acá No voy a hacer ni idea Está exquisito Entonces por un lado tenemos estos que son Los probiáticos, ¿cierto? Ya También vamos a incorporar muchas frutas Ya Dentro de estos están los antioxidantes Aquí tenemos por ejemplo arándanos ¿Está comiendo todo? Los arándanos Ajá Y tenemos el maqui Que estos sí Provene de una buena cantidad de antioxidantes Al organismo Entonces vamos a ayudar a que el organismo No se envejezca Porque el sistema inmunológico con los años También se va debilitando Va envejeciendo Todas las funciones orgánicas con el tiempo Se van debilitando, ¿cierto? Y por eso uno se enferma más a medida Sí, se va enfermando más Sí Sí Además que aquí hay un tema Que la gente conoce poco Yo no sé si usted ha oído hablar De la glándula timo Sí Que es como la glándula del amor Que es la glándula del amor Que está en el pecho Bueno, la glándula timo La función principal que tiene Es fortalecer el sistema inmune Hace madurar los glóbulos blancos ¿Ya? Esta glándula se creía hasta hace poco Que crecía hasta la pubertad Y después se contraía, se contraía Pero hoy día se sabe Que la glándula timo se puede estimular Y se puede hacer crecer ¿En serio? Exacto ¿Y dónde está la glándula? Está en esta parte ¿Y cómo se puede hacer crecer esta glándula? Hay ejercicios que ayudan a hacerla crecer Por ejemplo, hay un ejercicio El chakra de la emoción El chakra del corazón ¿A quién no le ha dolido acá? Cuando uno guarda muchas emociones Como que me duele el corazón Es la glándula timo Que se va contrayendo Se contrae Tú contraes la glándula Si te has estado presente O cuando estás con angustia también Con pena, con angustia, con miedo Como que te cuesta respirar Debe tener que ver también Exacto ¿Cómo podemos expandirla? Bueno, hay ejercicios Como ya te decía Uno es ponerse bien derecha Bien derecha Tectar un poquito las rodillas Y golpearse Puede ser con tres dedos O con los nudillos en el pecho Es un golpe fuerte Y dos golpes suavecitos Practicar esto Yo te lo hago cuando voy a misa Todos los días Por mi culpa, por mi culpa Te pego en el timo Es cierto Hay todos estos casos de niños Que efectivamente no logran controlar su emoción Y que empiezan Y se empiezan a golpear Y ahora entiendo por qué Es un auto reflejo Están como castigando Va a golpear Porque el golpe Esta retombancia que genera Va expandiendo El flexión solar también Exacto Va abriendo Y permite que se relaje No se contraiga Porque el contraerse se va achicando Entonces si lo estimulamos dos veces al día Es un ejercicio Lo ejercicio de respiración también Se hace durante cinco minutos Lo ideal en la mañana Y después en la noche al acostarse El golpearse una fuerte Y dos despacio Es un ritmo Uno va siguiendo un ritmo Pero los semáforos uno puede hacerlo ¿No? Uno puede Sí, cada vez que no están Para calmarse también Porque por el taco Los bocinazos Pero al final no dicen Ah, es que no tengo tiempo No tengo tiempo En verdad si vas en el auto Paras un rato Te tocan todas las rojas Un ratito O en el trabajo Que estábamos hablando Yo me he peleado varias veces Con la mano acá Como que me alivia Si estoy con la mano acá Así Así Me da el pechito Me da la chacra Sí Y alivia Sí, pero es una glándula Ya Que regula con la cosa Entonces estamos con el tema de la fruta Estamos con los antioxidantes ¿Vas a preparar algo, Susa? Sí, podemos preparar un juguito ¿Con ajo y yogur? No Y después lo prueban todas Bonito Me cambia de lado, por favor Por favor Bueno, bien simple No nos ocupan agándanos Podemos ocupar frutillas Depende de la temporada Cierto Moras Todo lo que sea Que tenga este pigmento Medio moradito Maqui Maqui Vamos a ocupar Polvo de maqui Polvo de maqui ¿Qué es polvito blanco? Ah, tenemos Echinacea y jalea real Sí La verdad es que No se ríen los camarones Porque está hablando De un polvito de aquí ¿Me da que ver? Tan temprano Solo porque no tienen micrófono Pero se están ríen muy fuertes El olor a ajo Sí, que onda el ajo Sobre todo, Max Pero ¿saben qué? El olor a ajo Es el olor fuerte El que tiene todas las propiedades ¿Ah? Sí Oye, qué cantidad es Cuántas veces al día A la semana Todos los días ¿Cómo? Perdón, ¿Este? Sí, puedo mencionarlo todos los días Este excelente antioxidante Va a ayudar además A vernos más jóvenes Más bonitas Oye, qué lindo el color A mí me gusta ese color Como es medio vampiresco ¿Qué tenía ese entonces? Solo más que Tiene solo más que arándano Bien antioxidante Queremos probarlo acá Queremos Quiero ser jóvenes Queremos Ahí nomás Para que alcance para todos Eso Oye, Crick Y ya pasen para acá el vaso Por mamita Toma mamita Gracias mamita Bueno, no, no, no Salud Salud Al seco Ah Jengibre ¿Cierto? Sí Le puede echar jengibre ¿Jengibre? ¿Le puede echar Jengibre? ¿Jengibre? 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 Yo siempre había escuchado No mezclaras con mazana Pero ya, en este caso sí Sí Porque son más o menos Del mismo tipo Tienen más o menos El mismo tipo de azúcar Cuando mezclamos Muchos tipos de azúcares Distintas Aumentamos la producción Y ayuda de repente A meter una verdura Que está tan de moda Sí, por si no Porque yo siempre me hago En la mañana Dos verduras Y una fruta Entonces así no hay Tanto azúcar Para la mañana ¿Qué verduras? Pepino Apio Que es pura agua Al final Espinaca Espinaca ¿Con cáscara mami? Con tutti Con tutti Y manzanita Opera Exacto Oye, tenemos Susana Un tweet Para ti A ver Vamos a ver Dice Mi hijo es alérgico A la leche ¿Qué le puedo dar Para reemplazarlo? Sofía Ahora te va a contestar Nuestra Susana Bueno, ahora Hay muchos tipos De leches vegetales La leche de almendras La leche de coco La leche de soya Niños Yo no la recomiendo mucho Porque estimula Mucho el sistema hormonal Ah, perfecto Ya, entonces Hay que tener cuidado Los hombres también Es ideal que no consuman Mucha leche de soya ¿Ya? Sí Sí, además Porque baja la libido ¿Dónde? Uy, entonces Baja la libido Con ningún motivo Que vaya a comprar leche Nunca más leche de soya Porque disminuye La producción de testosterona ¿Qué sueño? Exacto Entonces, lo alimentan En base a soya Para los hombres Yo lo restringiría bastante Sobre todo Sobre todo cuando ya están sobre los 35 o 40 años ¿Ya? Entonces, la leche de soya para los niños con moderación Oiga, ¿qué otra preparación podemos hacer? Podemos hacer Ideal en las mañanas Súper rapidito y ya volvemos aquí en Mujeres Primeras. No te asustes que tú te hagas. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, por supuesto, mujeres primero, con las 9.49. Oye, y se ve ya más helado. Ya se ve que hace más frío. Está helado, Juan. Más o frío. Eso. Oye, Susana, estábamos haciendo una preparación antes de irnos a comerciales de una preparación que nos sirve también para aumentar nuestras defensas. Exacto. Porque aquí tenemos ajito, que es antiviral. ¿Ajo? Y antibacteriano. Ya. Tenemos el limón, que va a ayudar a alcalinizar el cuerpo y tenemos jengibre, que también va a estimular el sistema de la energía. ¿Ajo limón y jengibre? Sí. Me encanta. Me encanta. Sí. Fácil de hacer. Esto es lo ideal, tomarlo cuando estamos dando las cuentas, que nos vamos a resfriar, cuando estamos con esas primeras molestias. Ay, ya. No todas las mañanas. O sea, es bueno tomarlo todas las mañanas, pero yo sé que el ajo mucha gente no le gusta, fuerte el olor. ¿Limón y jengibre? Sí, limón y jengibre es ideal todas las mañanas con los pesos también. Esto no es un batido, es una aguita caliente. Es una aguita caliente. Es una aguita caliente. ¿Y a qué hora se puede tomar esto? En ayunas. En ayunas. Cuando estamos resfriados, en ayunas. Ahora, si estamos muy resfriados, no sentimos mal, preparamos el litro, hacemos un litro, lo podemos endulzar con un poquito de miel y lo vamos tomando durante el día. ¿Ya? Pero es ideal en estos tiempos que cambia mucho la temperatura, entonces no podemos más o menos que decir. ¿Ojo? ¿No? ¿Qué? Oye, Susana. ¿Estaba ahí en mololear hoy día o no? ¿Vos está ahí con ajo ahí, por mujer? Sí, en la mañana, aparte de poner la mitad de perejil. Quita el aliento. Susana, y en caso de las embarazadas, ¿qué pueden hacer para fortalecer su sistema inmunológico? Ya, las mamitas, las embarazadas, en general, tienen muchos cambios morales que alteran mucho el sistema inmunológico. Ya. Entonces, mantener el ejercicio físico, ya, siempre que no tengan contraindicaciones de hacerlo. Comer hartas frutas, comer hartas verduras, comer cereales. Al menos cuando está embarazada y que resfría, solo puedes tomar para ese tamón. Exacto. A uno le da como nervio también para algo. Tratar de evitar amar todo. Y esto que hiciste tú para el resfrío, para las embarazadas, de limón con ajo y jengibre, ¿puede venir? Sí, las embarazadas no tienen contraindicación con esto. Lo que sí, las embarazadas no deben consumir hierbas. Por ejemplo, acá trajimos echinacea o trajimos tilos. Hierbas no. ¿Por qué? No, porque muchas hierbas tienen un efecto en manos bobo que son vaciantes del útero. Entonces pueden favorecer pérdidas. Y tener cuidado. Hierbas que uno ve tan inofensivas como la manzanilla, ya lo hemos dicho acá, como el mismo orégano, si lo hacemos en una infusión, puede generar eso. Oye, Susana, ¿ya tienes que ir a la embarazada? ¿Se puede consumir? Sí, ¿Consumir sí. ¿Libre de mambo? Regulado, nada en exceso. En las comidas, de repente en los jugos. Susana, hoy día estábamos hablando de la enfermedad de Valerrot, del lupus. Del lupus. Y que tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y preguntaron en Twitter, la Jenny dice, por ejemplo, con el lupus, ¿no se debe reforzar el sistema inmunológico? ¿Alguna receta para... Lo que pasa es que... Valerrot. Con ese problema... El sistema inmunológico empieza a funcionar mal. Ya generalmente sí se utilizan inmunosupresores para evitar el avance de la enfermedad. Igual necesitamos tener una alimentación sana y variada. Eso es muy importante. No vamos a dejar de comer limón, no vamos a dejar de comer ajo para mantener el sistema inmunológico deprimido. ¿Ya? Porque también igual, a pesar de que está atacando un órgano, porque eso es lo que hace en este tipo de enfermedades, detecta un cuerpo extraño y lo empieza a atacar y lamentablemente muchas veces es un órgano. No tenemos que dejar de alimentarnos bien, no hay que dejar de hacer ejercicio. Es súper importante porque tiene relación con la vitalidad del cuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso, para ello, una alimentación sana. Lo que sí, lo más probable es que tenga que estar medicada para controlar este sistema inmunológico para que no ataque. Pero que sea... Tiene que estar... Todo un cúmulo. Vamos a ver un tuit que nos llegó. Sana, una pregunta para ti. Dice... Lorena. Lorena, SOS, estoy en mi periodo, cero ánimo. ¿Habría algo para quitar el dolor y subir el ánimo? Qué buena pregunta, Lorena Vargas. Nos pasa a todas. Sí. Bueno, súper sencillo. Cuando estamos con el periodo, lo más recomendable son agüitas de manzanilla. ¿Aquí de dos días y chocolate? y antiinflamator? Antinflamator, energésica y manogoga, que es lo que yo te explicaba recién. Entonces, va a favorecer que todo salga más fácil, más rápido, no tengas tantas contracciones, tantos dolores. Y así no tomas cosas químicas, porque siempre uno toma como esos remedios. Exacto. Lo otro que podemos hacer es un poquito de aceite con manzanilla, lo calentamos en una cucharita y hacemos fricciones calentitos en el útero y aplicar calor. Y el chocolatito, el dulcecito. El chocolatito, el cacao, igual calma, como psicológicamente no sé qué mejor. Sí, el cacao contiene triptófano, al igual que la avena que sube los niveles de serotonina, entonces uno anda un poquito mejor de ánimo. Ah, qué buen dato. Tenemos otro tweet, Susana. Ay, dice lo siguiente, té de orégano para tomar es malo o bueno. Tengo una amiga que se enfermó y quería saber si fue por ese té o nada que ver. Mira, igual te mando para ver. No tengo información de que el té de orégano te haría generar una enfermedad. A ver, todo lo que consumimos con equilibrio, con moderación no debería ser daño. Si tomamos probablemente dos litros de taza de té de orégano al día probablemente si tengamos algún calor. Ahora, té de orégano en las embarazadas no, por ningún motivo. ¿Para qué sirve el té de orégano? Básicamente para el sistema gástrico. Ya ayuda a eliminar gases. El dolor de ovario a las agonitas. A las agonitas, sí, para que no se haya incertado, para que evitar los peligros. Ah, es tío, pero para el baño hay otro alimento. No se haría ocurrir con el té de orégano. No es muy rico, pero por lo menos para el dolor de ovario también puede ser psicológico. Yo sentí que me he cerrado. ¿En serio? Sí, me tomo harto de orégano. Malo, pero bueno. Y también para el dolor de ovario como nos preguntaba nuestra amiga Lorena Vargas en Twitter también sirve tomar harto líquido de lo que sea porque eso ayuda como a... Mucho líquido, ojalá líquido tibio, aplicar calor para evitar la inflamación. Oye, y ¿sabes lo que a mí me pasa? Cuando me duelen mucho los ovarios, hacer ejercicio también me sirve. ¿En serio? Sí, que uno ya con cero ganas. Sí, pero ¿cómo es que se te va más rápido? Hay que hacer el ánimo. Y para nuestros niños, ¿qué sirve, Susana, para aumentarles el sistema inmunológico? Bueno, para los niños, limón, propóleo, kiwi, harto kiwi. El kiwi contiene una vitamina C súper completa, a diferencia del limón, de la naranja, el kiwi es completo. Voy a tomar. La vitamina C se compone de varios nutrientes, tiene ácido escórbico, ácido cítrico, tiene factor K, tiene varios componentes. Cuando nosotros consumimos la vitamina C en suplemento, estamos consumiendo solamente ácido escórbico, no está completa la cadena. Oye, ¿y es propóleo, Susana? Es propóleo, es muy bueno. Este es un buen antiviral, ¿ya? Ayuda mucho a defendernos, sobre todo, de los cuadros virales, de las vías respiratorias. Entonces, si por ejemplo sabemos que el niño va al colegio y están todos los compañeritos resfriados, mandémoslo con un poquito de propóleo y que esté aplicándose entonces un poco leo. Pero eso lo compro en la farmacia, ¿o no? En la farmacia, sí. ¿Ya? ¿Y cuánto le hago? Dos. Dos. ¿En la mañana y en la tarde? Pero si se mueve todo, todos los días. ¿Cuándo estén enfermos? Todos los días para proteger. Que no lo compartan, porque digo, se meten en la boca aún, no lo compartan con los cuadros. En ese momento se agüita. Personales, sí, las cucharas, los vasos, todos son de uso personal porque hay donde hay mayor cantidad de contagios, ¿cierto? Por favor, hágalo cuando no estén los niños en sala. ¿Ya? Eso se hace porque... Escuchen, tías. Porque suprime el sistema inmunológico. Los niños, es verdad que matan las bacterias, pero la inhalación constante de todos los sales, la suprime. Entonces se vuelven los niños más vulnerables a contraer... O sea, ojalá en la noche. En la mañana, se pueden desinfectar las pesas, se ventila la sal. Ojalá no, 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 oye, Susana, y la miel también puede servir para nuestro niño porque las alergias también. En general, los productos apícolas son muy buenos. De los productos apícolas, yo lo que más recomiendo es el propóleo y la jalea real. Ya. Estos actúan como barreras antibióticas y antivirales. La miel es buena, pero también una cantidad de azúcar fuerte, podemos utilizarla para endulzar, ayuda a suavizarse, Cuando tenemos la garganta irritada. Pero si lo que me pasa por la jalea real me dio acidez a mí. Bueno, siempre hay personas que tienen predisposición a ciertos alimentos a generar acidez. Por ejemplo, hay personas que el café les hace pésimo y otras no les hacen nada. A veces son predisposiciones orgánicas. No es lo general, pero si tú identificas obviamente tienes que restringir. Mi papá es apicultor. ¿En serio? Sí, el limace. Y él, de hecho me va a traer miel por siquiera en chiquilla. Él mismo la cosecha en su salita. Oye, qué bueno saber. Sí, es 100% orgánico. Y él apuro, por muchos años siempre enfermo, siempre caía a la clínica, siempre mal. Y desde que se transformó en apicultor ya hace varios años, solo miel y propóleo, pero el propóleo, las pelotitas, que las deja remojando en la noche y se las toma en la mañana. Y te juro que es santo remedio. Te digo, papá ya tiene su 68, papá a los 70, se levanta a las 5 de la mañana a cargar cajones de abeja, camión de allá para acá y te juro por Dios que el propóleo, la calidad real y la miel, nada para los niños ideal en desayuno. Por ejemplo, preparamos plátano, le echamos propóleo, le ponemos avena, es fantástico, un reconstituyente, les va a dar energía y va a fortalecer su sistema inmune. Qué buen desayuno es, ¿eh? Muy buen desayuno, látano y el propóleo. Están llegando los chiquillos, están llegando los chiquillos, pero antes tenemos una pregunta en Twitter, a ver, dice, Francisca, chicas, me acaban de declarar hipotiroidismo, ¿qué me recomiendan, Susana? Uy, el hipotiroidismo, a ver, lo primero que les recomiendo el hipotiroidismo es dejar todas las bebidas, ¿ya? tener la alimentación lo más sana posible, muchas verduras, incorporar yodo, las algas, por ejemplo, el alga escuco, el alga espirulina, que va a ayudar a estimular un poco, el alga espirulina es muy buena, que va a ayudar a estimular la función de la glándula tiroides, pero insisto, muchas mujeres hoy día nos estamos enfermando de las tiroides por un exceso de consumo de productos muy elaborado, ¿ya? Las bebidas en general son muy tóxicas, muy tóxicas. Pero, perdón, ¿las bebidas gaseosas? Las bebidas gaseosas. Las bebidas cola, las bebidas fantasías que le llamamos. Las bebidas fantasías. Y si estamos con problemas de tiroides, Susana, una vez más, muchas gracias por estar acá. Un consejo a la Camis Tuardo. ¡Qué hermoso! ¡Está muy bien! Y que vuelva a la Camis Tuardo. ¿Qué querés? Y que viene Hola Chile a las 12 intrusos y que vuelva a la Camis Tuardo. ¡Eso! ¡Qué hermoso! 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 ¡Feliz de semana! ¡Hace hermoso!